Gente del YouTube, que se me ha perdido la grabar, fíjate qué cosas, pero que ya estamos grabando, gracias por verla Que no me avisáis, estáis aquí los del Twitch y no avisáis y la gente de YouTube no se entera Esto de un solo sentido, correcto, o sea que está fatal puesto Hemos empezado gente de YouTube aquí, copiando el diseño de esta rotonda por aquí también Porque está funcionando muy guay en aquella parte y queremos lo mismo, queremos más Así es que esto y esto, y esto es porque es muy cortito el tramo, ¿verdad? Voy a tener que borrar un pedacito y luego alargarlo de nuevo Bueno, pues así sea, no hay problema Me resulta muy curioso cómo está programada la herramienta para que tenga este tipo de fallos Que en realidad luego sí que te permite hacerlo, pero al principio te dice noop Y luego, venga, vale, es curioso, ¿eh? No, 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 sin salir de la app, con salir de la visualización te permite compartirla al volver a entrar Juaniku, que sí, que sigue siendo lamentable, pues no sabía eso, Juaniku Jaipeguero, señor, gracias por los bits, un café me tomo tu solo, primo, muchas, muchas gracias Joquito, bienvenido, Darlin, bienvenido, un placer Muchas gracias, Jaipeguero, Dios te lo pague Pero fuerte ¿Con qué te gustaría? Me pregunto, ¿eh? Estaba pensando también en poner los monorailes dentro de esta zona, pero creo que no caben No hay tamañaje suficiente, ¿verdad? No, se va a colisionar con todo Y lo más que quizás se puede poner es esto Este saldito que tenemos, ¿por qué? Por esa vía que sale, creo Por el tema de los segmentos Pues mira, vamos a tener que eliminar este de forma temporal Y este también Y a lo mejor A ver si me lo deja mover ahora Hola Ahí va No Ya Igual hay que borrar parte de esto Esto es que divertidísimo, ¿eh? Y parte de esto también Y volverlo a plantear de nuevo Porque se va a partir del segmento hacia la otra sección ahora, creo Ponemos un solo carrilo De esto ¿Vale? Este va Vamos a alargarlo lo máximo posible Y este vamos a hacer lo propio Pero al revés Explícale esto a alguien que ha llegado de nuevo Vas a jugar a Citiz, ¿eh? Es que es muy loco el tema, tío Es un juego de esquil al final Con tontería, ¿eh? Nanonia Ahí estamos Parecía que no, pero al final sí, fíjate Bueno, pues eso Truquitos, tío Está lleno de juegos de trucos, ¿eh? Cuando jugamos la serie Vanilla anterior Sabíamos unos pocos Pero no hay broma Todos los que sabemos ahora, ¿eh? Hemos aprendido un montón de cosas Esto es el monorail Que tiene que volver de aquí Para allí otra vez Este nos va a dejar saltar Si lo hacemos en el tramo medio Y luego continuamos Y así, listo Ready to go, primón Las que he roto aquí Estas son calles normales Vamos a unirlas de vuelta Esta para arriba Y la otra para abajo En principio ¿Tenemos filtro puesto? Creo que no A ver Se está viendo todo bien Se nota el calor que tengo Ahí va Qué traición, tío Esto es normal Ahí vas Y este va para el otro lado Y a lo mejor tiene que ser De un solo sentido, ¿eh? Con la tontería Igual sí Hoy no hace tanto calor en la calle Pero hace más calor en mi casa Porque, no lo sé La magia del verano No te sé decir muy bien He mantenido la ventana cerrada Desde que me he levantado Que ha sido prontito Pero lo que tiene Los calores Que se filtran ahí Por los lados Por los huecos Vale, y esto se ha roto también Con lo cual esto también Tiene que ser zona así Comercial Eso es que es un edificio de servicios ¿Qué edificio es esto? Ah, la estación de metro Perfecto, ¿eh? ¿Se ha caído esto? No, ¿verdad? No, no se ha caído Vale, y esto creo que no lo vas a ver conectar El monorail tiene como problemas súper serios A la hora de reubicar las paladas Con lo cual habrá que crearla de cero otra vez Me parece a mí Igual si la dejo correr un rato Ahí está Ya se ha unido una Sí, ya se ha unido esta Vale, por lo tanto Se va a aparecer enseguida Además siguen circulando, ¿eh? Aunque no esté conectado Siguen circulando Con lo cual, perfecto Vale, hemos reducido el tráfico En este sector No sé si configuramos aquella Como de máxima prioridad o no Creo que sí, ¿verdad? Para quitar los semáforos ¿Es posible eso? Esta vía era de... No, no era prioritaria esta ¿Y esta sí que era prioritaria? Tampoco ¿Y esta de aquí? Tampoco ¿Y esto de aquí? Entonces no tiene tampoco ninguna prioridad ¿Verdad? ¿Prioritaria? No Además cada vez que editas una Se pierde el ajuste Pero fíjate Ya el tráfico va hacia otros sectores Es mucho mejor así, ¿eh? Para hacerlo de serie Ahora es un megaeropuerto Ya estaba pensando justo a ir en eso, tío En hacer el aeropuerto Va a hacer falta plantearlo del aeropuerto, ¿eh? Va a hacer falta Los verdes son peatones Bueno, los peatones no nos importan mucho Quiere decir, no bloquean el tráfico Y esto, mira Toda la línea que había esperando Ya se han ido Ya está limpio Genial, tío Vamos a poner entonces los Cottonwoods Y listo ¿Dónde estaban? Por aquí estos Aquí estaban Para mantener el estilo en todo Pues esta... Ah, esta es que ya está mejorada Digo, ¿no se puede mejorar? Sí que sí que se puede Claudia, muchas gracias Se me olvidaba la suscripción Pues muchas gracias, Claudia Un placer, de verdad Y que se aleve la noche Prima, no te duermas Muchísimas gracias, Claudia Que son ya tres mesazos Un montón de tiempo, de verdad Rambul Ahora sí puedes poner Las paradas en las rotondas No, tío No caben No caben Los monorrailes en las rotondas, eh No cabían, tío Igual si hacemos esto Si en lugar de ser así Tuviese un pequeño ángulo Es posible Lo malo es que vamos a hacer Que todos estos peatones Que cruzan Crucen hacia el interior de la rotonda Y tampoco queremos eso, tío Va a ser una matada ¿Sabes? No va a ser bueno para ellos Tampoco Lo que sí que deberíamos hacer Para que esta gente se mueva De una forma más accesible Los peatones sobre todo Es un ir esto con Con caminitos, tío Y poner algún parque Si cupiese ¿Vacaciones tendrá Filadelfin? Sí, pero no creo que lo notéis, tío O sea, vacaciones tomaré Pero no creo que lo notéis De vez en cuando desaparezco O sea, desaparezco La última vez no fue por vacaciones Precisamente Fue por una serie de historias Lamentables Pero Ah, y esto en el punto medio Me gustaría bastante más, porfa Justo en el punto de en medio, ¿vale? Esto lo va a utilizar Un montón de gente Parece que no, pero ya verás Entonces, vacaciones como tal En algún momento sí Quiero salir también de viaje Pero no te preocupes Que avisaré por ahí, ¿vale? Mucho mejor así los cruces Mucho mejor, ¿eh? Si ponemos de afuera como nacional Lo malo de ponerlos de afuera como nacional Es que cambia la velocidad A la que se mueven los vehículos Y eso además incrementa el ruido Que el ruido no me preocupa tanto Pero la velocidad es que Lo vamos a ver dando vueltas Ahí súper locos, tío Va a cambiar un montón Y esa parte no va a ser bonita De ver Esto no tiene que ser uniones por aquí Es que me falta un pequeño Zona por hacer también Que es este de aquí Flap Y esto es que es una zona Que creo que voy a poner comercio Porque si ponemos parking Se va a romper todo Y ya los pusimos en este lateral Vamos a hacer algún sendero más Para unir todo esto Para que esta gente No tenga que andar mucho, ¿vale? Ahí va Ya no, no Eh, ah, ahí, ah Vale Déjame decir en app Y lo pongo yo a gímetro Que es desde aquí Más o menos hasta allí Se quita los pasos de peatones Siempre Si no hay pasos de peatones En el otro lado Es que da igual Dónde lo pongas O sea, tienen que estar aquí Por ejemplo Aunque están corridos de sitio, ¿eh? ¿Y por qué rappela? ¿Y por qué este ángulo tan feo? Vamos a modificar aquí Un par de cosas primero Esto vamos a apartarlo del sitio Vamos a colocarlo por ahí Vamos a cargarnos esto Y esto de aquí también, ¿vale? A ver si lo podemos hacer bien Lo que pasa es que esto No va a arrastrar el nodo A donde le quiera, ¿o qué? Porque esto de aquí hasta allí Ya Y recto puede quedar a Ya Pues igual hay que hacer el ojímetro, ¿eh? ¿Qué decir? Lo suyo sería poner aquí La guía para vías De nuevo Buscar este point Aquí Y ahí tenemos 90 grados Eso sí Esta toca aquí Espacio y ocupado Por el pilar del monorail Vamos a quitarlo Y lo reconstruimos Yo entiendo Que la gente que llega de nuevo Se tiene que volver loca Por momentos, ¿eh? Con estas cosas Porque es como El juego te dice que no Pero en realidad es que sí Pero aquí tienes que hacerlo De una forma determinada Súper concreta Y esta era una vía De seis carriles En... Tres en cada dirección Que no puede servir cualquiera De hecho puede ser la típica, ¿verdad? Puede ser esta incluso Tenía carril bici Pero es un poco hipócrita Por el final No lo pueden utilizar Ponme... Ponme esa No Si esta es la que estamos utilizando Por unirlo todo Ponme esa, sí Esa va a estar bien Justo el nodo es ese Podemos borrar ya esto Y volver a unir estas de vuelta, creo En un solo sentido Seis carriles con arbolitos Tú te vas para acá Y el otro se va para el otro lado Tú te vienes para aquí Y el otro para allí Vale, genial Monorail Si configuro la rotonda como tal ¿Desaparecen los pasos de peatones? No O sea, sí Pero para eso hace falta un mod Que se llama El Traffic Manager President Edition Que no lo tenemos puesto, tío Entonces sin ese mod No podemos gestionar ese tema Mira, se ha vuelto a quedar el nodo Donde no debe ¿Por qué es? Y si lo hago más cortito ¿Me lo vas a volver a poner ahí? No Ahí estamos Perfecto Ah, pues sí Es cuando uno esté Fíjate Ya, entonces Tendría que hacer esto A esta distancia Borrar este Y que lo haga él Pero más adelante Eso es Con eso nos vale Feten Bueno, pues poco a poco llegamos Cuesta un poquillo Pero al final llegamos a todo Y esto es una Zona de peatonal Para unir este con ese otro ¿Qué hace esos deformaciones? Pero bueno, no pasa nada Decora el interior de las manzanas Tranquilo, Freddy Vamos a hacerlo poco a poco De verdad Amigos, localización Ya es de mañana Mi turno termina a las 8 Ah, Claudia Pues genial Pronto estás en la calle Bienvenido, Freddy Muchos ñanos, ñanos Pero te compliquiquiqui Bienvenido, Freddy Balaguera Un placer ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ver Vamos a hacer esto Ahora decoramos la rotonda Si todos nos preocupéis ¿Vale? Vamos a ir paso a paso Que si no me entra más calor todavía Ahí va Ya, pues O sea, desvíalo justo al final Que de ahí tampoco va a ser tan grave Y esto lo vemos por aquí Para que todo esto esté listo Bien Vale Deberíamos sacar Un momento Dos teléfonos Nada grave Vale, está corriendo el tiempo Sí, está corriendo el tiempo Ah, borrame esto Un pedacito Que nos vamos a pasar como de largo Llegamos aquí Y unimos de vuelta para allá Y lo de las hotkeys Si no te las sabes Lo que torpeas, tío Ostras Los ancianitos, tío Que no tienen agua O sea, ellos sí Pero el parque no Esto para esta gente Por favor El centro de día Que tenga su conexión Y esto para dentro también Flap Ahí llega hasta el final Ya que estamos ¿Qué más te da? Otra pela Vale, falta algún paso De peatones más O sea, un paso de estos Por ejemplo, aquí faltaría otro No es que falte Que va a ser bueno ponerlo Y esto está sin snaps Con lo cual, en principio No están los snaps puestos Pues fuera por un momento Y unimos esto de aquí Hasta allí también Flap Estoy deseando tener mods Pero pocos Un par de ellos nada más Un par de ellos nada más Te lo prometo Crispro, ¿qué tal? Bienvenido Mi hermano en el InstaKill Me pidió preguntarte Si habrá nueva serie de Seven Days En el Alpha 21 Con resubida a YouTube Porque no he podido nada de eso Es que jugamos hace muy poquito El Seven Days, tío Entonces No lo creo, Freddy No lo creo, tío Ostras Fuera eso Vale, a ver cómo podemos decorar esto Que no sea muy feo O sea, que sea un poco feo Pero no mucho Porque lo que me gustaría también Por aquí sería Parques no vamos a poder colocar Son solamente de una anchitud Podemos poner parkings Por ejemplo De estos de los de la pérgola Los que tienen la cubierta Eso sí que molarían Donde estaban puestos Sabrá Dios Creo que aquí al final, ¿verdad? No, más al final No, más al final todavía Eran aquí, ¿verdad? Estos son Mira, tienen solamente uno de ancho Lo bueno es que esto va a mejorar Un montón la zona Porque lo detectan Como lo pasa aquí No va a dejar colocarlos Donde queremos Se van a alejar algunos Pero sí Esto podría ser una buena cosa Le va a dar un toque a eso De Real Bridge ¿Se puede añadir los mods A partidas empezadas? Sí, puedes Puedes hacerlo Fíjate muy bien Haz un save No, lo puedes hacer No hay riesgo De que se rompa la partida Quiere decir Grábala con otro hombre Por si luego los quieres quitar Y te arrepientes Grábala con un nombre distinto Pero no Los puedes poner en una partida Empezada No hay problema En principio ¿Y aquí qué están rotas Estas zonas? ¿Qué? Pues se va a quedar Un joyo ¿O qué? Has dado una carretera Aquí no hay carretera Por lo que sea Es un nodo Que nos falta allí Ya Pero lo bueno es que De tamaño pequeñito Unitario Podemos colocar estos Mírame un señor Me cago en la mar Aprobe la proyección Boisica Sacabra Crispro La pasta al dente Que está por ahí Sao El guapota Roa Date las gracias a Linamus Lina Que te compro primo Muchas gracias tío Muchísimas gracias señor Por las 5 sub de regalo Que son unos dineros Ojo a Linamus Muchas gracias Miano Gracias por ser agradecido Con el que además Es un tío super majo De verdad Lina tío Te lo agradezco un montón Te lo agradezco un montón Muchísimas gracias señor Al final me compro el dinosaurio Ya verás Una jirafa Un dinosaurio no Una jirafa así Muchísimas gracias primo Que al final son unos dineros Que me tiras ahí a los pies Me los gasto yo todos en droga Pero si es cosa mía Te lo mereces rapela Me cago en Ross No sé si me los merezco Pero te lo agradezco Como si me los mereciera Te lo prometo De verdad primo De verdad Yo es que os traigo aquí La droga que sé traeros Pero no te sé decir más Te lo prometo Muchas gracias señor Desde que nos ha nombrado El chocas Es que hemos dado un salto Para arriba gordo Nos faltaba eso ya En la vida de ayer pasó ¿Cuántas herramientas quieres? Ya tío Esto es lo bueno del hide it Es que los podemos esconder Pero si empezamos a poner mods De estos funcionales Ya al final No podemos decir que sin mods Que además Ayer Lina Mus Pasó un directo del chocas En el que está buscando ringwork Y aparecemos por ahí Te lo prometo Tal cual Sería mejor hacer esto así En lugar de la zona verde A ver es verdad Que se ve todo muy asfaltado Pero creo que eso me gusta Tío Sí 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 Que es una zona transitable Vamos a poner descampado Por aquí Ya ves que ponen Como esta especie de decals Luego Sí porque además Lo va a unificar todo Fíjate Va de largo Mucho mejor primo Mira que feliz Con que poquito Ya Cago en la mar Acceso a Lina Mus A la Juniper Camp Eso siempre Correcto Acceso prioritario además Qué gracioso Porque bonito O sea Ya me entendéis Qué gracioso Porque es pequeñito Lo de siempre Ya La retahila Te voy a tener Al final una cerveza Lina Mus Al final me vas a hacer ahí Con lo malo que es el alcohol primo Cago en la mar Muchas gracias señor Está mejor con césped Pero es tu ciudad Me gusta más así tío Porque lo hace como más O sea Hemos puesto un montón de arbolitos Y de cosas Pero creo que unifica esto ¿Sabes? Me gusta más así tío Y te entiendo Zadissim señor Muchas gracias por el prime Zadissim 88 No te he leído nunca por aquí Es de esos seres Que viene de YouTube Y antes de decir hola Tira la sub Primo Que por todas las sombras A lo mejor molaría verlas de más cerca ¿O qué? O sea de más lejos me refiero Calidad de las sombras media Distancia de las sombras media Please Lejos Vale me sirve Lejos de detalle muy alto Aquí sería bueno darle un toque Y a lo mejor subir la calidad a alto A ver qué tal Cómo andamos de FPS De Pixies Bueno Regular igualmente Una buena terraza y una fresca Ya ves Ya ves tío Es malísimo beber alcohol Ya te lo digo Pero yo Yo te cumplo Muchas gracias de verdad Señor Y Zadissim A ver qué nos dice Gran señor Rappel Hace mucho no me pasaba así Bienvenida Un placer Tiempo sin leerte Estaba ganando un montón de dinero Y era prácticamente millonaria Que sí Dinos que sí Por fa Se supone que entran los coches Ahí se suben al bordillo Sí Sí, sí, sí Claro totalmente Totalmente se suben al bordillo No hay respeto ninguno En CD Ya sabemos Aquí me lo dejas poner Y aquí también Perfecto Maravilloso Creo que queda mejor Porque hace como el estilo Más uniforme A ver Las plataformas de hormigón Lo unen todo Y como tienen tamaño justo Madre mía Dios bendito La Virgen ha aparecido por aquí Ha venido en un momento Bien de parkings Yo creo que sí Porque tampoco hay parkings Por ejemplo Toda esta zona de la ciudad Si miramos además en el tráfico Habrá edificios en rojo Diciendo Ojo los parkings Pues tampoco tanto Fíjate Perfecto Oye Vamos a poner más Los rematamos todo esto Dani muy buenas tardes Rapela ¿Cómo va esta tarde? Calores Pues con calores Correcto En todo el medio Con calores Pero bien tío Un placer Muchas gracias por venir Si soy ser de sombras De youtube Zadissim 88 De verdad Mil gracias señor Venéis un montón de gente Del youtube Te lo prometo Que es que O sea Es como una cosa Super recurrente Creo que creo que lo digo Todos los días Además tío Pero vienes del youtube Que no has estado en el twitch Aquí no te he leído nunca En la vida Y antes de decir hola Tiráis el prime Primo Me parece una cosa Preciosísima De verdad Te lo agradezco Un montón O sea Antes de decir hola Ya has tirado el prime Por si acaso Yo tiro el prime Y luego saludo Muchas gracias Zadissim Un placer Lerte por aquí Noniano Vienes enseñado Mal pero enseñado Bienvenido Zadissim Un gusto De verdad Cefiroz Primo Como estamos Yo aquí Jodido Con esto No pasa nada Aquí también este tramo Y este Los uno otra vez Que me gusta a mí mucho esto No pasa nada Es porque los nodos Se sitúan en sitios Ahí inverosímiles Y a veces se Quedan como Iba a decir Gaps Demasias carreras De Formula 1 Ayer estuve viendo La de Silverstone No voy yo Ni con retraso Casi ¿Los parking Cuentan como parque? Si Turcas Eso es lo bueno Tío Que mejoramos también La vida de estas gentes Gastando prácticamente Nada de pasta Tío Ponga que uno doble Que da igual Y este es uno de dos No Esto es uno de tres Uno de dos Y uno de uno Es uno de tres En mi bike Casi todo el rato Rapela Me va a gustar más Y ahora decoramos esto Quizá en la zona del medio Ponemos No sé si a lo mejor Hormigón Y ponemos algunos props Algunas cosas Porque claro Lo que no me vas a dejar Poner de ninguna forma Entiendo por el monorrailo Es esto de aquí ¿A que no? No Porque he estado superpuestos A partir de ahí Ya Con el arque Sí que podríamos Es más original Tirar primero el prime Y lo voy a saludar Dani Corre No sé Pero lo hacen de esa manera Y me parece súper bonito Te lo prometo Que es gente Que yo no lo he leído nunca Y digo Hostia Tira el prime Una persona Que no he leído yo Por aquí nunca Porque tengo una cosa En la cabeza Es que me acuerdo Cuando venís De los nombres que tenéis Te lo prometo Entonces viene alguien Y digo Este señor No lo he leído nunca Tira el prime Digo Viene del youtube Y antes de decir hola Se agrae los dólares Pues joder Se agradece un montón Al final estoy yo aquí Gracias a vosotros Tenerlo claro Y no al revés Ya esto se ha vuelto a romper Por aquí No pasa nada Paciencia Tenemos todo lo que va a Falten una poca más Ahí estamos De vuelta Es el conflicto De lo de antes Igual va a quedar Ahí un pequeño hueco ¿O qué? No lo sé Vamos a intentarlo otra vez De hecho voy a arrastrarlo Como más hacia aquí Vamos a llegar a 10 justo Es que 10 y un poquito Fíjate Quítame la que para vías Que lleguemos a 10 justos aquí Y ahora esto sí Ha desaparecido el hueco Desapareció Genial Se presta una fuente Ya tío Moraría un montón Poner algo como eso Hoy va a ser día Tranquilito De decorar algunas zonas El hueco va a quedar Va a quedar No podemos poder evitarlo No pasa nada tampoco Pero se va a tener que quedar ahí Tampoco Que si tenemos El control que tenemos Y no más Y esto aquí Y este de 3 Y hay uno de 1 ¿Podemos poner uno de 2 Y luego otro a continuación? No Nos cargamos en el camino Nada pues entonces así Está bien 3 aquí Y otro más pequeñito Ostras como me jode esto Yo que sé Eso sí Y Diosín Gracias de City No pasa nada Vamos a cerrar esto Hasta el final Hombre ya que estamos rápido Llega hasta el final Que te han faltado Dos pixies Ahí nada más Pues sí Yo que sé Pero alineados porfa Los de arriba y los de abajo Si ponemos uno más luego allí No me importa Pero que estén alineados En el origen por lo menos Y ahora podemos rematar Todo esto ya con estas Placas de hormigón Placa placa Hay muchísima zona verde En la ciudad también Por mucho hormigón que pongamos Hay un montón de zona verde Y de árboles Ya ni te cuento tío Y de parques Ya vivía yo en una ciudad así Te lo prometo Esto va puesto Donde tú quieras No vas a querer ¿Verdad? Mira pónmelo ahí Vale Me sirve ese Y esto hacemos lo propio Vale Que llega hasta el final Parkings también En unos pocos al final Pero es que si te fijas No se están utilizando Lo que no sé Si vamos a ver a la gente Entrar en estos parkings ¿Este va a ser difícil De unirlo ahí? Un micrométrico O tramo Y este por aquí A ver Abajo Please Que si no lo va a ser Un sin dios Llegamos al final Llegamos al final ¿Hay vehículos aparcando Dentro o qué? Ostras aquí Los desniveles Mira ni siquiera me disgustan Pero si hay gente aparcando De hecho Si nos metemos aquí En la cabeza A este señor Vaya me entiende Tyler Blackwell Que me cuentas Pues aquí Con los parkings Un poco de caos Sí que hay Por aquí Ni a no ni a no Dina muchas gracias De verdad primo Tú pon el Mubit Y cerremos los ojos Un momento No me digas Que no dan ganas De salir Fuera de cámara Tocar con el Mubit Cuatro cositas Y luego volver y decir Yo Mubit Que va Cayó así Salió así Yo no hice nada Si pero se echa de menor El Mubit He hecho casi más de menos El del tráfico Tío El tráfico Manda y el presidente Edición Permite hacer un montón De historias Que en el Valina En el Vanila No se pueden Esto lo podemos pintar Todo así El taco Que rapera primero Y así lo vamos más claro Y luego ponemos los parkings Y este aquí Ole Ahí puesto Y seguimos Hasta el final Otro más Tiene como una parte C en esto Y súper interesante Al final Con la tontería Trabajo repetitivo Antes de Ser creador de contenido Tenías un youtuber Que te gustaba Y por eso te animaste De alguna manera Vi a una persona Que hacía algo Como lo que estoy Haciendo yo ahora Y dije Coño Yo creo que eso También lo puedo hacer yo Literal fue así Pero No voy a responder A más preguntas Al respecto Y esto es Ahí una parada de metro Que está bien que esté De hecho Esto cerramos aquí debajo Y esto lo ponemos Closado para allá Y esto ya está Como muy fuera de la ciudad Eso vamos a dejarlo estar Hasta que construyamos Por allí Vale Vamos a dejarlo estar así Son del DLC Y si es así ¿De cuál es? Del Model City Center Primo DLC Que no te recomiendo Para nada Porque no tiene nada Pero los parques molan Este Model City Center ¿Verdad? Ese está puesto Sí Sí es de esto Pero fíjate Tiene uno El Hotel Oasis No quieres verlo Pero yo te lo pongo Mira Mira que contenido más chulo Un hotel Yo que sé Tiene más Tiene más Mira Esto Esto también Mira Espera 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 Que hay más Tiene unas decals No sé Lo compré Porque estaba ahí Porque lo vi en Eneva Y dije Espérate un momento Que al final me dan un 5% Y todo Y estos son los hoteles que hay Este me gusta un montón El de carretera Ese me gusta Pero fíjate Parece un solar No tiene ni entrada De restaurante Ni carteritos Ni nada No sé Es como un poco pobre Sin embargo Los parkings molan Y por lo que costaba Creo que vale la pena Con los parkings Para mí me refiero Que yo hago esto Por unos dineros al final Que yo vengo aquí Y vosotros me pagáis Para compartirlo tú Y jugarlo tú Te tiene que gustar mucho El asunto Así que es verdad Que le da un toque A todo Porque aunque hemos creado Zonas de parque Sabéis que el juego No las reconoce como tal Entonces se queda Un poco de vidilla Construye parques Y mejor el bienestar De estas gentes Bienvenido Bienvenido Black ¿Cómo estamos? Jaipeguero señor Dale las gracias A este señor Hombre Soy el único latino Aquí Tengo curiosidad Mira un colombiano Black dark Conte señor Dale las gracias A Jaipeguero Que te ha regalado una sub Que en el fondo Para mí Pero que la recibes tú Y que yo que sé Dale las gracias Por favor Si está por ahí Se parecen a los que se ven Por EU Ya lo que pasa es que Fíjate que hay un montón De cartelitos En todos los edificios De la ciudad Tío De estos de propaganda De publicidad Propaganda Es muy de mi pueblo De estos de publicidad Y justo eso Que monorín monto Que tuviese un cartelito En plan darle un poco de vida No tiene nada Tío Y es como What Más uno a Colombia ¿Verdad? Freddy también es de Colombia Muchas gracias Peguero de verdad Por el regalito Señor Otra colombiana Si es que de Colombia Soy su De mira De Colombia O sea Al final El público Del canal de YouTube Un momento Please Ya El gap En el canal de YouTube El Aproximadamente El 50% De las personas Son de España Luego está Lo voy a decir No lo voy a decir Argentina Luego está Colombia Luego creo que estaba Chile No, no, no Perdón Está México Entre medias No sé muy dónde está México Pero México está Entre medias De todo eso que he dicho Los mexicanos Estáis por ahí También entre medias Esto va a ser Por la reunión De este segmento ¿Verdad? O sea que si me cargo Eso tampoco vamos a arreglar Nada aquí ¿A que no? No, no sé Vamos a intentarlo México creo que es El segundo país Y luego está Colombia Y después está Chile Capitán Peluca Bienvenido Señor Gracias Black Darkonte Por ser agradecido Con este hombre El Kingston De Chile Ahí estamos Iván Chobar De Colombia Genial Higalmec De Colombia ¿Qué horas es en Colombia? Llevamos 7 horas de diferencia Este es como a las 11 A las 10 de la mañana Más o menos Puede ser Con el cambio El horario de verano Me calenta un montón ¿Qué horas en Colombia, primos? De lo mal estamos en 6 horas 10-15 de la mañana Eso es De Perú Ya ves De Perú Soy gente pero menos También Os quiero decir Soy menos gente En el mundo O sea Quiero decir Soy menos habitante Me refiero O sea Que soy gente igual Pero menos Me he explicado mal ¿Verdad? Mamma miau Argentina es que es enorme Y México Ni te cuento En México Hay muchas personas humanas Claro Jai Peguero Muchas gracias De verdad Slider Danter Darle las gracias A Jai Peguero Señor De verdad Un placer Jai ¿Qué me estás pidiendo Jai? Muchas gracias De verdad Un placer Celebrando el día De la independencia De Colombia Pues a celebrar Me alegro un montón Es festivo Ah vale Vale Mi compatriota Vale Vale Que es de República Dominicana Como tú Jai Pues muchas gracias Señor Gracias Slider Por ser agradecido Con este hombre Me gusta un montón Eso Cuando alguien Enrega una sub Que le deis la gracia Me parece una cosa Súper bonica Primos Porque yo leo igual O sea Voy a leer igual Tengáis sub O no tengáis Ya sabéis Como va eso Pero yo que sé Es un gesto Al final Hacia vosotros Y Por ese tipo de cosas Como que sois compatriotas Tío Y aquí uno de dos Claro Flapa Y aquí pongo este ¿Por qué no? Guay No Deja un paso libre Primo Va a ser mejor Va a ser más bonito No hace falta que tenga Para cruzar incluso Deberíamos hacer un caminito Ahí para cruzar Daría igual No O sea No sirve de nada Pero no está feo Tampoco ponerlo Además puede estar así Como torcido No pasa nada por eso Celebrando el día del amigo En Argentina Feliz día Sargento Piper Señor Joder Este es ahí De festival Hoy es 20 de julio 20 de julio Aquí estamos celebrando Nada Y el sábado hay elecciones El sábado no El domingo 23 Que apetece como un montón Vale Decoremos esto un poco Me pregunto yo Puedo evitar que esto tenga No voy a poder evitar esto ¿Verdad? Me encantaría que estuviese Como simétrico ¿Sabes? A ver si lo podemos hacer Quiero decir es Salir tú hasta aquí Llegar hasta ahí No va a ser imposible ¿O qué? Quiero continuarlo Y este se va a ir Va a desaparecer Vale Sabemos cuál es la mecánica Entonces Y si planteo uno por aquí Es demasiado corto Demasiado largo No estoy muy seguro Vale Y si lo borro ahora ¿Dónde vuelves? Se queda aquí Bueno No hay movie Pero más o menos Domingo fiesta De la democracia Festival ¿Cuándo es el día de juni? Pero todos los días Freddy Eso no Eso Da igual Iba a decir una barbaridad Me lo voy a guardar Vamos a poner Los arbustitos Me gustó mucho El otro día De correr con los arbustitos Además se va a ir El color amarillento Feo Porque esto es como Solo de granjas Y cuando pongamos Arbustillos Va a desaparecer Y se va a ver Como más verde En principio Creo ¿Verdad? Me toca presidente Chema En una mesa electoral Pues ya lo siento Sé que te dan unos dineros Por presidir la mesa Tampoco compensa Pero ánimo Y paciencia Primo Porque también Hay gente ahí En plan Hay que ir mucho Todo ahí Hay mucho todo ahí Suelto Que te cuento A mí nunca me han llamado La verdad Para presidir una mesa electoral Y me alegro Francamente Qué bien Bienvenido Gato ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vente para Colombia Te recibo por acá Voy para allá ¿Me recibes? Hombre Es que Si voy yo para allá Y me recibes Es más fácil Porque si vienes aquí Y te recibo Imagínate La gente que quiere Hacer lo mismo Y al final Somos unas personas Además a ti Freddy No porque tú me das miedo Primo A ti en concreto O no A ti no A otras personas de Colombia A lo mejor sí Pero a ti A ti es que me da miedo Y este arbustito Lo vamos a dejar sin poner ¿Verdad? Sí, vamos a dejarlo sin colocar No hace falta tampoco Que esté ahí Hemos puesto tres En cada ladito De esto ¿Verdad? Tres Sí, eso es Mantengamos el criterio Edinson Bienvenido señor Soy segundo vocal Flyby ¿Segundo vocal Quiere decir que tienes que estar Por narices? ¿O solamente No, sí, claro No estás sustituyéndoles El segundo vocal De la mesa Pues ya lo siento Primo Ya lo siento La verdad es que es un poco Una putada para la gente Que está de vacaciones O sea, pero un montón de gente Que está de vacaciones A lo mejor Yo que sé En la playa Y ya le haya tocado Y ir a hacer de vocal En la mesa electoral Pues seguro Lloren Bienvenido Mil Bienvenido señor Me llegó el sobre Para votar Como Ciudadano español Residente Ausente Ayer 19 Pero el plazo Para hacer el voto A qué hora Está el 18 Correcto 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 Correctamente Eso es Da igual Tú Si nos votas Tampoco No sé si ganamos Ostras No sé si ganamos O perdemos Mira Vamos a poner esto Por aquí Así Porque nos va a obligar El juego ¿Verdad? Porque aquí Aunque no se vea Hay un nodo Que está oculto Pero que vamos O sea No se ve precisamente Porque está oculto Pero que está Así que esto así Y así Dios Hombre Afea bastante Como un pie La segunda vocal Es la E Correcto También es verdad Si el na E la ha dado A mi padre también le ha tocado De segundo suplente Ya pero eso Pero está el primer suplente Ese no tiene por qué O sea no tiene por qué Trabajar ese día Me refiero Porque al final es trabajar Si no va alguien Entonces ya te toca Y luego el segundo suplente Si el primer suplente No está Con lo cual seguramente No te va a hacer nada el hombre Pero ya es una puta Pues tienes que estar localizable Y cerca Porque si no va a la policía A buscarte a tu casa Literal Mamma mía Flyby me pilla bien Ahí también te ha tocado Ostras O sea ha tocado un montón de gente ¿No? Es curioso En Bueno se ha puesto Para estar en la mesa Ya ves No aquí no Aquí es obligatorio Primo Aquí es como un sorteillo Perverso En el que te dicen ¿Qué pensabas hacer El domingo 23 de julio? Pues no vas a hacerlo Te vas a joder Te toca ir a presidir Una mesa electoral Y tú ahí Que tú dices ¿Y por qué no ponen a la gente Que esté en el paro Que se ganan unos dineros? Porque claro Eso polarizaría a lo mejor Los resultados O vete todo Saber por qué Alguna historia de esas Tiene que haber Esto hay que decorar Las partes interiores Para que se pierda Para que se pierda el amarillo Este Sangrante Que es feísimo Claro de hecho No deberíamos hacer Lo propio aquí No No va a quedar como un pie Y si pongo aquí Claro se pierde el zoneo Tampoco nos sirve Pero igual Como está rotando Van a ser todas Igual Si queremos poner aquí Los setitos estos También decorando un poco Ya que estamos Así como que cerramos el área ¿O qué? Como lo veis Te toca ir Aunque luego no te quedes Correcto 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 Y si estás ahí Por ejemplo Pues en la manga Que no te recomiendo yo ir Porque huele fatal Pues te toca ir A volver a Madrid Por ejemplo Y a ver si hacemos La zona de los centros comerciales La tengo como un poco abandonada Porque no sé qué hacer Entre todos lo hacemos hoy Cero señor Bienvenido Suplente de vocal Ya ves Ya ves Maravilloso Vale Hasta arriba Y esto El ladito ¿Se lo hacemos o qué? Falta un zoneo ahí Por asignar Sí Y este está asignado Está vinculado a la zona exterior Pero claro Se va a romper Tío No quiero que me desaparezcan Los arbolitos Así que vamos a dejar esto Esto así Aquí no hay Por lo que sea tampoco Bueno pero sí que No No está No si esto no está Creo que no está No está Y aquellos que llegan Hasta el final Ya Creo que voy a borrar este Y vamos a volverlo a plantear Creo que es porque es cortito ¿Verdad? Tiene pinta de eso Así haciéndolo más largo Se arregla Doble sentido Con carril de bici Y sus cosas Ya esto es de transporte público Y justo aquí no va a estar la pela Va a ser si acaso En este otro Hemos llegado Al mismo sitio donde íbamos Hemos llegado igual Si hacemos de abajo De arriba para abajo ¿Qué tal? O sea sacar un bracito por aquí Guía para vías activa Si no igual se tuerce un poco Ahí estamos Vale esto es distinto Es casi igual Pero no es Y aquí se ha aparecido En este lado ahora Bueno pues nada Milagros a Lourdes También por otra parte Todo esto así Y esto así Hasta allí Vale Vamos a poner más Ricardo bienvenido Desde mi nuevo trabajo Dicen que los cambios Son para mejor Ricardo Me alegro un montón Desde luego Si es con esa actitud Seguro Me alegro un montón Ricardo Bienvenido a casa Con tu nuevo trabajo Espero que te paguen Mucho más O trabajes mucho menos O tengas más días libres O haya No sé Haya ganado Algo por alguna parte Es nuestra obligación Como ciudadano Si a mí me parece bien Hasta que Ya Si a mí no me parece mal Pero espero que no me llamen En la puta vida Literal O sea las dos cosas Que si me parece muy bien Me parece una obligación Legítima y muy bien Y todo eso Pero ojalá no me llamen nunca Vale Vamos a ver Que si esas cosas Pueden coexistir Esa es la magia Les puedo decir Yo me parece una cosa Preciosísima Pero ojalá no me toque ir Y esto a lo mejor Será así Como decorarlo No sé cómo tío Porque si ponemos aquí Unas plantitas Y luego un par de arboletes Estaríamos cubiertos O qué Aquí va a ser imposible ¿Verdad? Ya Madre mía Que repipí el tema Eh Oye Pues me gusta repipí todo Fíjate Me gusta así Me ha tocado ser Utillero Frijo eso ¿Qué es? ¿Cómo que utillero? ¿De qué exactamente? ¿En una mesa electoral? ¿Qué vas a hacer? Perfecto Precioso esto Si ponen los arboletes Con el pincel grande Los quita Luego se va No No hay pincel primo Estamos en vanilla En vanilla no hay pincel Que exista tío Lo que tú dices Está dentro del mod Del transforming tools Pero es que no Estamos jugando con mods Entonces no existe Esa herramienta tío Te entiendo Pero no tenemos Disponer esa herramienta Ahora mismo Qué ganas de 100 y todos Espero que no salga roto Es una buena cosa Para esperar Es una buena cosa Para esperar Lo que da miedo Es el tema Rendimiento tío Porque yo O sea De aquí a octubre Tengo que ver Cómo me las ingenio Para tener mínimo Una 30-90 O sea Mínimo va a tener Pidiendo perras En el Patreon Te imaginas Pero una 30-90 Me parece Va a ser Como la cosa mínima Para poder jugar Y de hecho A lo mejor Tener un PC Dedicado para streamear Y otro para poder jugar A la vez Porque las dos En el mismo Va a ser imposible Con la 2070 Estoy seguro Que vamos a tener FPS Para contarlos Con los dedos de las manos Precioso esto El que le lleva el agua Al presidente Jolens Ya pero se está trolleando Fuertemente además A ver Esto hemos dicho Que era así Y así A ver si mantenemos Por lo menos la simetría Me encantaría Luego sacar el El Mubit Copiarlo y pegarlo Pero claro O campos de soledad Mustio collados Que va a ser imposible eso Pero está bonito Así Me gusta Ponme aquí Dos arbolitos En cada lado Que no se metan En los monorailos Ya igual Son muy gordotes Estos árboles Pero es que no quiero Variar mucho El estilo tampoco No Vamos a poner Estos mismos Pero a ver También no sabes Qué tamaño tiene Hasta que no los pones Porque luego los pones Algunos son más grandes Y todos más pequeñitos O simetría Ven a mí Claro Mira este pequeñito Y este El regularcillo Mejor así Mucho mejor así Lo que faltaría Decorar todo esto Un poco tío Y además aquí Hay que poner arbolitos Vaya FPS Así que va a necesitar City 2 Ya ¿Ha jugado fuera de cámara El City Sky Lens Vanilla? Sí Pero en 2015 Tío Se empieza la opción De los OnlyFans Correcto Pedirlo por allí Las perras 64 GB de RAM Eso Sin tener ni idea Porque no tengo ni idea Lo veo más difícil Tío O sea A día de hoy Ningún juego te pide 64 GB de RAM Que no digo Que no pueda ser Pero 64 GB de RAM No hay ningún juego A día de hoy Que te pida eso Ni siquiera Star Citizen Por ejemplo Unos arbolitos Para los chavales Exceptos que puedan Ahí ya Formar por los en la sombra ¿Vale? No se va a ir todo el amarillo Porque habrá que poner Más intensidad aquí Pero se va a ir parte del amarillo Y esto sí Podemos hacer unos senderitos Luego que vayan por ahí dentro En las specs Ponen una 360 Ya Pero eso es para que te animas Gástate los dólares ¿Sabes? Luego le vas a tener que dar A los pedalos todo fuerte Para que corra aquello Que me encantaría De verdad Me encantaría Que con una 360 Funcionase Pero Sabemos tú y yo Jorens Que eso no va a ser así Una 360 No creo No lo creo Es muy poquito Es muy poquito Y esto lo hemos combinado Los dos árboles Los dos que hicimos ayer Además Los hemos elegido como iguales Por algún motivo Tengo una 360 Ti Creo que tira de sobra Ahora para streamear Ramos Ostras Es súper optimista Me gusta eso Triste jugando con una 1050 Ti Ya a ver Si es que al final Yo me compré Me monté el PC Justo antes de que empezase la pandemia Me lo compré en enero del 20 ¿Vale? Entonces yo me ahorré Toda la movida esa que hubo luego Que subieron las tarjetas un montón La RAM Que subió todo Que flipas Entonces a mí me salió El PC que tengo ahora montado Que es el que veis ahí En las especificaciones Por 2000 pavetes Que dices Hostia Pues vaya palo Con los riñones Ya pero era por trabajar Y eso Y aún así Se va a quedar cortísimo Lo tengo claro Se va a quedar súper corto Para jugar City 2 Y aquí falta un pequeño Zonero también Vamos a habilitarlo Dejamos el huequecito ese Para que podamos hacer Meter o sacar un camino Y perfecto Imagínate Por qué no hay coches circulando Ni gente en los trailers Prepárense Ya El otro día hablando aquí No recuerdo quién era El que lo dijo Tío No recuerdo el nombre Lote que tal El City lo que más chupa Es RAM Si no recuerdo mal Depende de los mods Tío Depende de los mods Que tenga Pero si de RAM Se lleva todo lo que Vamos A cripto Todo lo que tú quieras De RAM Pero 32 GB Me parece un exceso Tío O sea Espero que te equivoques Esto es fuerte No por mí Sino por Que también te digo una cosa Si que ampliar 64 GB de RAM No me parece la impresión más cara La más cara va a ser La tarjeta gráfica de largo Ya sabes cómo va el tema ese No sé en cuánto estaba La 490 estaba en 1700 pavos Es verdad que es el tope gama Y eso siempre pagas Ahí un dinero Que no es propio Pero es que cualquier tarjeta gráfica Te sale por un pico O sea hoy en día No está nada asequible Cuando yo compré la 2070 Me costó 400 pavos O 389 pavos ¿Cuánto vale la 270 Super ahora? El juego base no Pero si en el City Lo llenas de Asset 32 GB de RAM Lo agradecerán Sí, sí Seguro motor fan En cuanto empiece a ver mods Y ampliar cosas Seguro Eso estoy de acuerdo Ahí sí que lo vamos a anotar ¿Cuánto sale? Mira 2070 Super Nvidia Ya no se vende ¿Verdad? Ya no se vende Me he recomendado 280 de 11 GB Ya ves Está en 268 Tío La gráfica Que tengo yo ahora 270 O sea Fíjate lo que se ha desvalorizado Debería rendir menos Que la 460 Depende Tío Es que depende O sea Depende para qué cosas Quiero decir ¿Cuál es el ancho de banda? O sea ¿Cuántos bits Tiene de ancho de banda? 480 1200 Sin mirar la TI Claro La TI tampoco suele compensar Tío No suele compensar El mirar una TI O sea Al final Quiero decir Sabemos cómo va el tema Del ancho de banda De los bits Y todo eso Porque al final La cantidad de RAM Que tenga la tarjeta Te puede servir o no Depende por ejemplo Si vas a jugar A muy alta resolución Y toda la historia Pero si no más Te vale que tenga Una cantidad de RAM decente Y un ancho de bits potente Para que puedas gestionar la memoria La que yo tengo Era en 256 bits Si no recuerdo mal Creo que sí Era en 256 Este camino va a tener que morir Aquí no me gusta mucho Pero es lo que ha de ser Y este podemos incluso Meterlo por aquí ¿Verdad? Y luego conectarlo para allí ¿O qué? Ahí va Con Dios Vamos a hacerlo bien En los minivídeos Que están sacando de CD2 Ya se ve lagueado Ya Sí, sí Correcto Pero también es verdad Que los vídeos esos son Del desarrollo Y eso puede ser Que responda Pues a una mala optimización Porque Es que no todavía había aquí Un chaval Y no recuerdo el nombre Me cago en roseta Casi siempre No me acuerdo de él ahora Que nos comentaba Él hace desarrollo de videojuegos O alguna historia así Y decía que Lo último que se hace En la optimización Con lo cual es posible Que el rendimiento Sea distinto Y confiamos en él Todo fuerte Porque no nos queda más remedio Vale Esto es un bracito Y esto es otro bracito Y este bracito También lo pintamos ahí Hemos perdido algún tono Por aquí Vale Uy Que ha venido alguien Que se va a ir Lo dejamos Me da esta ternura Fíjate Qué lástima Es que me da ternura Lo que hacemos Vale Gracias por tu recomendación Primo Lo apuntamos fuertemente Un bot Vende viewers Total Tío Sabes lo que pasa Para la gente Que los compre Tío Los viewers Es que está O sea Quiero decir Está lleno de internet Sobre todo De gente súper Atenidiza Flipante Tío Como es la fuente Del maná En plan Hazte youtuber Y hazte rico Ya está Pero mira Cuando me hackearon A mí la cuenta Hace poquito tiempo De hecho Por ejemplo Mi cuenta de Steam También la hackearon Pero la pude recuperar Pero es como La gente la hackea Porque luego las vende Por una pasta Yo tengo en Steam Como 300 juegos No sé lo que sacaron Por la cuenta esa Pero un dinero Cago en rojo Master Bienvenido señor ¿Qué tal? Voy a tener que elegir Entre vender la moto Renovar mi Ya Pues La verdad es que Con lo que vale Una 490 Te compras una moto Una buena moto Además Una moto gorda Mentira Sonuncio de City2 ¿Cómo? Rapela Conocí una ciudad En City Si por suerte Es la primera Que está comenzando Que está comenzando A funcionar El Gixson Me alegro un montón Primo Si has podido Aprender algo De aquí Me alegro un montón Primo Vamos a decorar esto Antes de que pierda Yo en la cabeza Cerebral Cuál era el sitio Que hemos hecho Para hacer los dos Exactamente iguales Y vamos a otras cosas ¿Vale? A la zona comercial Me encantaría ir A ver si podemos terminar Un poco Que está como abandonado Hace muchísimo tiempo Porque no sé Muy bien Qué hacer allí Esto El borde está aquí Y aquí Y luego pusimos No recuerdo ya Los que hemos puesto De los otros Ahora vamos a buscarlo Un hablo español Inglés speakers Master No tío No y además Si me pusiera Hablar inglés Cosa que Sé hacer Mal Pero sé hacer Pero me da un corte De cojones Imagínate para la gente Que no habla inglés El de propósito Que sería En Twitch se nota un huevo Si el chat no se mueve Y tiene mil viewers Pues hay algo Que no va bien Ya 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 Totalmente Pero es que también En Twitch tío Tú puedes entrar En un montón de canales Que a lo mejor Están ahí Que tienen 15 viewers Y está el hombre O la mujer Callado Como el copón Como si ya no Tú sabes Entonces no sé tío Es fundamental Y por eso siempre digo Que para empezar Es mejor empezar en YouTube Y luego venirse a Twitch Estar hablando sin parar Rajando Porque yo entro en un stream Y está el tío callado 30 segundos Y me siento incómodo Te lo juro O sea Incómodo decir ¿Por qué no habla? ¿Por qué no dice cosas? Entretenme Streamer Puto No hay un poco de eso Tu placa aguanta una mejor tarjeta Giga Sí, sí La placa era un pepino Tío La placa cuando me lo compré Me costó Lo mismo que la gráfica Me costó 370 pavos O algo así De hecho me la pillé Porque tenía el PCI Express 4 Además el disco duro principal Es de los Vamos De los potentes Que iba directo No pasaba ni por el chipset Iba directo al procesador La pillé por eso En plan Yo que sé Además también El Ryzen Que yo tengo El T1900X Así que por esa parte Quiero decir Puede ser Si está bien hecho Que no sé Como el Unity Que están utilizando Paracitis Como de bien hecho está Que el multinúcleo No sirva de algo Porque tengo ahí núcleos Para montar un festival Hostia Me parece que he puesto 3 antes Estos ponen aquí 7 millones ¿O qué? Pues he dejado un espacio Que no es Bueno Ok Eso no al gusto Joder Esto es gratis Bueno Valen 10 Pero no Esto no es dinero Hemos puesto 4 aquí Está bien tío Si al final le importa mucho eso Lo que importa es que se vea parecido Si no con Movil Hemos copiado esta Tengo una laptop Que hay media Espera Me da Paracitis 1 Paracitis 2 No Ricardo Ya tío Es que los portátiles Para gaming Y ahora Ahora no están tan mal Pero hace unos años Los vendían para gaming Pero no eran para gaming Claramente Ahora hay algunos que sí Estos que son súper gordacos Estos son más componentes Yo que sé Todo muy aglutinado ahí abajo Sobre todo puedes tener Perdida rendimiento Si por ejemplo Tiene polvo por dentro Y se calientan un montón Los componentes tío No sé Te recomendaría Limpiarlo por dentro Todo lo más que puedas Que a veces Ni siquiera rinde El rendimiento que tiene que dar Porque se sobrecalienta Y se autolimitan los componentes Tío Llave luz Yo ahora tengo todo Con doble Doble verificación Primón Ahí va Perfecto Vámonos Más cosas La primera vez que uso En la ciudad En City La hice de 1 por 5 casillas Ya que no sabían Los límites del mapa Enhorabuena Bienvenido al club Es que está muy mal Explicado El juego está muy mal explicado Tú entras de nuevo Así no tienes ni idea Está súper mal explicado No sé por qué Estamos corriendo tanto Con velocidad 1 Iríamos de sobra Rapel Estamos en un nivel De zoom muy alto A lo mejor Y es como molesto De ver Pero es que hay una cosa Hasta la forma De mover la cámara Hasta la forma De mover la cámara En City Se nota un montón También se mejora Con el tiempo Esto de mover la cámara Cuando ves canales Que están subiendo cities Y es como ¿Sabes? Esta cosa de mover la cámara Así Que es como Súper Sabes que me ha ido un montón Y tienes como que Incluso aprender a hacer eso Tío No es nada intuitivo Uy va Espérate que me da una cosa mala Aquí Don Pipo Bienvenido De 12 Para verlo en 1080 No hombre no No hombre no Te lo aseguro De verdad O sea Si no vas a jugar a 4K Mira mejor Una tarjeta gráfica Que tenga un buen ancho de banda Para gestionar bien la RAM Que tenga 12 GB de RAM Que tenga 12 GB de RAM A 128 bits No te vale de nada Tío De verdad No te vale de nada O sea Tiene Hasta donde yo sé Si hay alguien que sepa más que yo Por favor que me corrija Pero necesitas una tarjeta gráfica Con un ancho de banda potente Porque la cantidad de RAM que tienen Es como el reclamo muchas veces Una tarjeta gráfica Tiene 12 GB de RAM Ya pero Pero sabes Cómo se mueven los GB esos O sea Renta o no renta Estoy casi por ponerte aquí también No Voy a moverlos Voy a ponerlos mejor Vamos a centrarlos un poco más Se supone que utiliza mejor los núcleos Carlos Lo espero un montón de verdad Que los 12 núcleos que tengo Si van para algo Porque es que vamos Lo utilizo para renderizar con el Premiere Y ya está Te lo juro Una limpieza de polvo cada 6 meses por lo menos Totalmente tío Coge los ventiladores Una de porquería Que es que no O sea Hasta que no los limpias Y lo ves No te lo imaginas tío O sea Tú puedes tenerlo en tu cabeza cerebral De decir Esto seguro que tiene mierda dentro Cuando lo limpia dice eso No sabe que tanta Caperez Muy buen consejo Repela uno de los mayores problemas De la electrónica de PC Es la suciedad Que impide la buena refrigeración Ahora toda la electrónica Para no sobrecalentarse Se autolimita Y solo se nota Por eso que no va bien Ya que aperez Te lo agradezco un montón tío Que lo valides Porque O sea Es que me ha pasado De verdad Me ha pasado tío Sobre todo en los portátiles Que está todo como súper juntito allí Pero sí Pero sí a veces Yo es que O sea Yo he sido típico amigo informático Sin tener mucha idea Porque tengo la idea que tengo La idea que tengo yo de informática O de componentes Es porque he tenido Poca pasta cuando era joven Y tenía que reciclar componentes Y mirar la forma que funcionasen mejor Y tal Siempre he sido el colega informático Y me trajeron un montón de Hostia Es que no me funciona el portátil Te lo llevo y lo miramos Ahí en tu casa Y yo venga Tráimelo Y entonces he ido aprendiendo un montón Por eso tío La tarjeta no vale nada Si el juego está mal hecho Hombre A ver Tú pon O sea Mira Sí Cambemos la 2.70 que yo tengo Por una 1.650 Una 1.650 Y ya te aseguro yo Que cuentan los FPS Con los dedos de los pies Te lo prometo Es cierto que se me logra El rendimiento por supuesto Que se me logra Pero que la tarjeta Parte del defecto lo tapa O sea Quiero decir Mira Tenemos cuánto 74.000 habitantes El nivel de fluidez Que tenemos nosotros ahora En Cities Estoy jugando Capturándolo Comprimiendo el vídeo Y enviándolo Con el mismo PC Es bastante aceptable Y es por los componentes Del PC también Espero que te entiendo Machucan Don Pipón Bienvenido Si estamos por el monorail Árboles al borde Del monorail No sé si será seguro Ya pero somos bonicos ¿Tú crees que CS2 Lo han reescrito Desde cero Señor Ramos No lo sé Ni tengo forma De saber esas cosas Lo que yo tengo entendido Y esto puedo patinar Super fuerte Porque yo de esas cosas No entiendo Tengo entendido Que el 1 Está hecho Con una versión De Unity Tan desactualizada Que no se podía Hacer nada con él O sea que las limitaciones Que tenían Eran para siempre Entonces entiendo Que reutilizarlo O sea No tenía ningún Como explico esto Sin parecer gilipollas Que no tenía yo Ningún problema Con que reutilizasen cosas Yo que sé Si les sirve algo Que lo utilicen Claro si lo único Que queremos Es tener un juego Que funcione guay Que lo hagan Como ellos quieran Da igual O sea si ganan Mucho dinero Quiero decir Si es una gente Que se forran a vender copias Si se gana un montón dinero Y se han ahorrado trabajo Porque han reutilizado cosas Y el juego va bien Perfecto Sin problema ninguno Bajo mi punto de vista Que soy gilipollas Ya sabéis Hombre mayorana Bienvenido Aparte de decorar la rotonda Que más se ha hecho Pues poco más Tío Poco más Otra rotonda Hemos hecho mayorana En este lateral Hemos hecho Tenemos dos iguales Y el tráfico Estamos en 73 O por ahí Por ciento ¿Cómo andamos? 72 Si mirarlo tío Te lo prometo Que hacemos cosas Y digo Esto va a mejorarlo Un 1 o un 2% Como mucho Espérate Me está llamando a mí Algo un momento Vale Frankcito Bienvenido ¿Sigue el límite De las 65.000 entidades? Joder Sí Además Esa es una de las cosas Que no puede cambiar Por la versión de Unity En que está hecho Según lo tengo yo entendido Ya te digo que yo de Unity Entiendo cero Pero por lo que estuve leyendo En su día 65.000 entidades Como máximo Por eso Eso explica muchas de las cosas Que pasan luego en Cities O sea Sin saberlo Luego pasan cosas en Cities Y cuando lo lees Dices Pues tiene sentido Fíjate Que pase lo que pasa Sabes Que te vas a una zona Está mucho tiempo Hacemos mucho tiempo Trabajando en esta área Por ejemplo Eso incluye No solamente los ciudadanos Que hay Sino los vehículos de servicios No sé hasta qué punto Incluye las gaviotas Y todo ese tipo De la vida salvaje Pero tú te vas a una zona Durante un largo rato Y cuando vuelves a otra Ves que de repente Empiezan a aparecer Un montón de coches De policía De bomberos Que no estaban haciendo spawn Que estaban durmiendo La siesta Se estaban como generando Como cuando en el Minecraft No cargas los chungos Pues un poco así Lázaro señor Gracias por el Prime 3 meses Buena ñano Acabo de salir de currar Ahora necesito una siestica Lo veré en el YouTube Muchas gracias Lázaro Por el Prime 3 meses Un placer señor Muchas muchas gracias Primón De verdad Un placer ¿Le dijiste eso en serio al tío? Creo que Cities es un nicho Muy pequeñito en realidad Creo que en Twitch Lo siguen como medio millón De personas Que dices Hostia eso es gente Pero a nivel Twitch Hay más canales de Twitch En español Que gente siguiendo Cities Literal Literalmente Pero además No el doble Pero casi El rendimiento Te lo pone el límite De tu PC En el 2 No lo sé Pero en el 1 Si que hay un límite De entidades máximo Son 64.000 O sea Es una potencia de 2 Pero no estoy seguro Cuál es el número ahora Ya como se desrenderizan Los árboles El level of detail Revela Regato Me han llamado cosas raras En la vida Pero revela Todavía no Primo No va a ser Vanilla No lo sé Vamos a terminar Esta primo De verdad Vamos a ir poco a poco Es que no sé Mañana qué va a pasar No te sé decir Vamos a jugar Cities Hasta que salga City 2 Y después City 2 Eso sí que te lo garantizo Pero ya más allá No te sé decir Espero un juego Mucho Espero un juego Mucho mejor Optimizado Y les interesa Que puedan jugar La mayor gente posible Sí Entiendo que sí Entiendo que Es así No va a ser como el LOL ¿Sabes? O estos juegos Que salen en plan Súper masivos Gratuitos Pero entiendo Que la optimización O sea No hacer una buena optimización Es pegarte un tiro en el pie Sobre todo porque Por ejemplo En Steam Yo lo compro No en mi caso ¿Vale? Que es el curro y eso Pero yo lo compro en Steam Lo cargo con mi gráfica Me tira 15 FPS Antes de empezar la ciudad Y lo devuelvo Cagando hostias Entonces tampoco les interesa eso Mucho mejor así esto Perfecto Vamos bien Te prometo que sí Que soy así de cateto No, no, no Si no te digo cateto Don Pimpón No te quería decir eso Pero me hizo gastarme 3K Ya Ya Si fue después del 2020 Lo entiendo Porque yo me gasté 2K En 2020 Te entiendo perfectamente Me gusta esto Ramas y bienvenidos Señor Tiempo siempre desde por aquí Como andamios Voy a hacer aquí Una Un rodadito ¿Vale? Ya Pero necesito los snaps Ni a no, ni a no Ni a no Hoy va Hoy va Uy tía Esto va a ser un conflicto gordo ¿Eh? Porque no sé Que responder aquí Para ir vamos a quitarle A la cuadrícula solamente La cuadrícula será Ah no Porque claro Ya Pero si nos ceñimos justo Esta parte interior Así que lo podemos hacer Sin tocar Porque si no Se aparecen las cosas No se ha roto nada todavía 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 La dicha vía en Rapela A ver que una Una geométrica No Ya Pues nada Hostia la geometría Euclid No espera Vamos a ver El punto medio directo Es improbable Pero existe Está por aquí Si quitamos la cuadrícula A lo mejor No porque esto es el nodo Lo que le fija Ya Quitamelas todas Estamos igual Rapela Ya Pues hombre Pues ya Pues ya Me jode Espérate un segundo Vamos a revisar el rizo Primos Otra cuadrícula Please Aquí O sea Si sale mal Haz dos Hostia Joder 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 Eh Me va a servir Fíjate lo que te cuento Me va a servir Demasiado Demasiado corta la distancia Me cago Una marcha Pues entonces Me va a servir igual Ya te lo digo Sin ser ansioso Pregunto ¿Y la zona financiera Cuando se completa Ricardo? Ostras Pues no lo sé Tío Esa es otra De las buenas cosas Que deberíamos mirar Completar la zona financiera Está un tiempo ya abandonada Ahí No se abandonada No Está por Por seguir creciendo Tío Es verdad Podemos hacer algo allí Hoy a lo mejor ¿O qué? Hacemos un pit stop Y miramos la zona financiera Primos Damos una vuelta En el monorailo Que hemos decorado La rotonda A ver cómo se vende Mágicas Y además Pasar por la zona financiera Creo que Mira Ricardo Es un buen punto Tío Si no No te preocupes No me ha sonado Nada ansioso Eso De hecho Ni me acordaba De ella Baobabs Hombre No Es que yo que sé Cotton goods Ya Estamos como estábamos Con esto Voy a traer con estos Si rotan No es que va a ser El mismo modelo Y sin rotar ¿Verdad? Ahí va Mira Colócalos Como así Asimétricos Asimétricos Y ponme aquí Uno de estos pequeñitos Por ahí Intermedias Luego un patio interior De la zona está comercial Es que esos joyos Al final Me hacen daño En los ojos La zona financiera Tío Deberíamos hacer algo aquí Una ciudad famosa De España No tío Gato Porque si hacemos Una ciudad Que la gente conoce Las personas Humanas Se vuelven locas En plan Esa calle No es exactamente así Y luego No compensa eso Te lo garantizo Si salen mal Dos Haz tres Eso es Pon otro cuadrado dentro Pues podría haber puesto Le pega A ver A esa zona No me disgusta Como se queda Como se queda para el final O sea La importancia Que tiene es mínima No se ve casi nunca Pero ya está hecha Y eso me da a mí Como paz psicológica Mental Y los de niveles De monorail Los podemos suavizar Un poco Antes de hacer la vuelta Antes del pit stop Para que no sea Para que no lloremos Sangre todos Y aquí Este también Sobreizarlos Un pelín Tío Para que sea Como algo más progresivo ¿Vale? Que lo podamos ver No sé Tío A ver cómo podemos hacer esto Y aquí hasta aquí Vamos a hacer una cosa Súper marrana Claro Si bajo esto Un puntito Ya Ya Es que no podemos bajar menos ¿Verdad? Sería incluso cuestión De sobre elevar El tramo medio Fíjate O sea Sería cuestión De poner esto Más elevado O sea A lo mejor Darle un pasito Para arriba Unirlo por aquí Y cerrarlo de vuelta A ver qué tal A ver cómo lo une esto El juego Si no es que lo hace Como unos toboganes Que flipas Vámonos Joder Ya te entiendo Si te entiendo un montón A mí también me pasaría A ver Esto para arriba Please Eso Es que esté más planito Tío Aunque suba más arriba No me importa Pero que esté más planito Vamos a borrar este de aquí Vamos a dejarlo todo listo Hacemos el pit stop Y lo hacemos Yo por lo menos lo hago Con una paz psicológica Que no tengo ahora mismo Va a seguir teniendo Subidas y bajadas Pero que sean mínimas Otro rectángulo Está bien Me tengo que irme a currar Chao Echema un placer Que vaya muy bien Primón ¿Y esto qué es? Esto es una subida fuerte Ya Esto va a ser más difícil de arreglar Porque no podemos no subir ¿Sabes? No se puede no subir No podemos hacer una pendiente más suave De hecho esto es lo mínimo Vamos a poder hacer aquí ¿Verdad? Porque está muy bajito aquella parte Ya Hay semáforos dentro de la rotonda Esta no se va a poder arreglar Y ya me jode Para arreglar esto Hay que montar aquí un cristo De tres pares Porque no podemos arrimarlo más para allí Tampoco habría que romper todo esto Subir todo el nivel Habría que romperlo todo entero No, no, no No queremos eso tampoco A ver el monroir ¿Hasta dónde llega? Vale ¿Hay alguna subida aquí muy fuerte? No Hay subidas Pero son progresivas Estas me valen Y esta bajada de aquí ¿Qué tal? Tiene como una loma aquí Y luego sigue bajando Sí, pero está bien Esta es más suave que la otra Alema, señor Muchas gracias Dejo esto por aquí Muchísimas gracias, señor Dos mesazos de prime Un placer, Alema Que estás ahí Estarás en modo lurqueíto Estarás currando lo que sea O estudiando Un placer, de verdad Muchas gracias por los dos mesazos de prime Dios te lo pagué Fuertísimamente Señor No quiero subir esta mucho más Porque un step más Donde nos vamos de arriba Es que igual sí que quiero subir esto Un step más ¿Es rápido? Yo creo que sí, tío En dos Son dos, ¿verdad? Son dos Iba a ser mejor, creo Vamos a comprobarlo igualmente Senucida, primo ¿Cuánto tiempo sirve este? Tío Tier 1, 28 meses Senucida Otro que está del día 1 Desde el día 1 Mismamente Muchísimas gracias, Senucida Por los 28 mesazos de tier 1 Que te rascan los bolsillos Fuertísimamente Te lo agradezco un montón Primo, de verdad Un gusto Primas veces, primo Oro, pela Primo Que me repito Pero claro Se me gastan las palabras ¿Y esto baja aquí? Cajo, le hemos salgado No, hombre Vamos a hacer esto con cabeza Con cabeza, persona Vamos Humana, me refiero Son 12 hasta allí Fíjate Plap Ahí Ya Te entiendo, te entiendo Muchísimas gracias, señor Senucida Por los 28 mesazos de tier 1 Y gracias también A Lema Por los 2 mesazos de prime Un placer ¿Cuánto dinero te representa? Un bit Un bit Creo que es un céntimo, ¿verdad? No estoy muy seguro Pero creo que un bit es un céntimo Vale Vuelta por aquí Esto es muy bosque todavía Pero esa parte me gusta Vamos a hacer un bit stop Dándome vuelta con algún monorail El que esté llegando aquí Porque quiero Ah, mira Justamente veo aquí Ha parado Ha parado O parado Las dos cosas Voy a hacerme así en la frente Plas, plas, plas Así en las cabezas Y volvemos enseguida, ¿vale? Para calcular cuántos pitazos es una 4.090 Fondance Edition nueva Unos pocos, ¿eh? Un millón y pico Te has cargado el camino peatonal Debajo del monorail Autorfan Me cago en la mansada Tienes razón, primo Me tienes razón Me cago en la duda Va a ser este, ¿verdad? Que he roto O sea, es que no puedes No puedes crear algo nuevo Sin romper una cosa preexistente El drama de la vida ¿Me cargo también aquel de allí o no? No, este no tenía Y este lo creamos Este era un autolight Que no tiene mucha función Pero tampoco está mantenerlo ahí Y aquí no hemos tocado nada, ¿verdad? No Vale Reparado no reparable ¿Esto tiene un caminito por aquí? ¿Qué pasa? Sí, ahí está Genial Ya podemos darnos la vuelta Entonces, creo Tranquilamente Hola Hola ¿Cómo estás? Yo bien ¿Y tú? Bien ¿Cómo está la...? ¿A qué metros estamos por delante de la cabina? 6 Póngelo en... En... 2 A ver dónde estamos El offset este Mira Perfecto Se ve bien, tío Es que si no las curvas van a ser un poco raras, ¿eh? Es lo que tiene haber estado por Europa unos días en los días Pues me alegro un montón Y bienvenido Re bienvenido seas Vite esto rápido O sea Yo lo voy a dejar para la gente de YouTube Para que lo puedan ver Que esto siempre gusta La vueltecita siempre gusta Que... Que digo Es silenciar microflometas Estoy hablando Correcto Es que a lo mejor Cuando era yo pequeño Me dieron ahí un golpe fuerte Y aún no arrastró las secuelas Pues es posible eso Los voy a mirar En unos papeles que tengo ya apuntados Quiero dar aquí el cursor Que molesta enseguida Volvemos en un minuto y medio Aproximadamente Primos Arranca la vuelta Vámonos Eh... Venga enseguida Venga enseguida Venga Venga Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Estos son oficinas también hasta aquí atrás, en principio. ¿Veis? Y aquí tampoco hay para filtrar, que eso es lo bueno. No puede filtrar aquí los items. ¿Veis? 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 Un hotel resort. ¿Veis? ¿Veis? Es un edificio? ¿Veis? 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 Ganancias de inversiones. ¿Veis? 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 Vendor. ¿Vendor? Vendor. Ya ha subido a nivel, ¿verdad? Nivel 2. ¿No? Sí. Mejorar. Flap. Esto cuanto más, peor. Ya te lo cuento, eh. ¡Ostras! Mira qué tamaño tienen. Es que dan como coraje. Una vaca y un oso. De arriba, digo, que es la más pequeña, que está en el medio. En esta de aquí, tío. ¿Motorfan igual te he perdido? Motorfan pero no sé cuál me dices, tío. Chao, cabras, me cuidao. Jamel, ¿qué tal? ¿Ha jugado Victoria 3? Lo probé, tío, pero es muy denso para mí. ¿Minecraft o Cities Skylines? Me gusta más Minecraft. ¿Una manzana fiscal donde estén los edificios del estado? ¿Burocráticos? Ya, eso es lo que estaba pensando en hacer aquí. Luz. Lo que pasa es que no sé si nos va a dejar o qué. Eh, si consiguiésemos aquí, no sé, de alguna manera, tío. Que no estoy seguro. Porque al final se quieren tocar todos aquí en el medio, eh. Más o menos, ¿verdad? ¿Orientarlos desde allí? ¿Es viable esto? ¿Es factible? Va a estar todo como súper descoordinado, eh. Ya, tío. No sé, no sé, no sé. Que no me disgusta, pero habrá que ver qué hacemos con estos huecos. Porque esto con el... Si no es banner, los pintamos en dos patas. Quizá poniendo Parkins, a lo mejor. Si se dejase poner Parkins ahí sería maravilloso. Eh... Dos. Cuatro. Madre, no, que me cuentas. ¿Qué me estás diciendo? No está mal. Oye, me sirve. Quiero decir... Ya, pero falta uno de espacio. Y si lo descuadramos respecto a esa zona para poder poner uno más... A ver, quiero decir, el tema se trata de este aquí. Este es este para aquí también. Este incluirá orientarlo para afuera. Espérate que lo he apagado. Ahora está activo. Ahí va. Sí, que sí, que sí. Este para afuera. Va a quedar en la zona verde atrás, ¿verdad? Si a este lado desplazamos un hueco para aquí o un hueco para allí. Lo mismo da. Para allí puede ser. Me cabe otro parking más ahí, eh. ¿Has visto cómo ha hecho TP el coche? Con Parkins, eso es. Parkins del mid-century. También puede ser, mira. Yo creo que sí. Buena idea. Podemos buscar... Jugar con unos y con otros y completar esto. De hecho, aquí que habría un parking estos de los que tienen... Iba a decir tapadera. Bueno, ya me entiendes. Ya. ¿Y este qué tal? Vaya hombre. Y este es que es estrellito, tío. Pero si moviésemos esto un pixi más para arriba, ahí podríamos poner más Parkins, ¿verdad? Creo que sí. Vamos a probarlo y luego vemos cómo queda, eh. Si nos arrepentimos lo deshacemos, no hay problema. Bueno, por ahora no va mal. Bienvenido. Bienvenido. El manzano más pequeño que está justo en el centro de esta zona con oficinas. ¿Te refieres a este de aquí? Entonces. ¿Te refieres a este de aquí? ¿Y lo del Pentágono de After Dark? ¿Dónde estaba eso, tío? ¿Eso existía? Ah, no. Biblioteca de los creadores. Vaya cosa, eh. Mira. Obede esto. Vamos a ver si podemos. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Vamos a probar. Estos son todos los edificios que nos dieron. Madre mía. Pues no se van a caber, eh. Porque tiene un tamaño, eh, majísimo, al final los matitos. Ponme esto aquí fuera. Please. A ver qué tal. Eh. Faltaba poner este de aquí. Claro, tenemos que reservar el espacio. Le pega un poco como al edificio también, eh. Pero si lo pudiésemos desplazar más hacia la izquierda sería mejor. Más hacia aquí. Para darle un pelín más de aire por aquella parte. Además, incluso aquí quizá una calle no va a poder ser, eh. ¿En centro da para colocar un monumento? Sí, aquí sí. Aquí sí. Da para colocar un monumento, eh. En ese cuadro pequeño que te quedó. Una parada de taxi para hacer los trámites rápido. No va a caber, tío. Es que no va a caber. Que tampoco tenemos esto puesto. La verdad es que esto funciona tan regular que no. Falta la energía eléctrica un poco también, eh. Voy a poner esto por aquí apartado por ahora. Solamente para que no te deje plantear esto. Pero esto es que creo que tiene dos de... No va a caber ahí. No. El tema es que hacemos con el triangulito este, tío. Con ese triangulito que podemos hacer. Con los triángulos al final. Es lo malo decirte si en cuanto te sales de la cuadrícula, estás en un jardín curioso, eh. Es que que se vea el descampado este súper pobre. Mire, estamos aquí decorando la zona financiera. Combinar los de los dos y los de uno. Tampoco, no son suficientemente anchos, eh. ¿Para qué? Mmm. Es el cuadro pequeño que este quedó. Una para de taxis, para hacer los termites rápido. Aquí te refieres. Capérez. Capérez, primo, muchas gracias por el Prime 9 mes, Azor. Gracias Rapela por seguir entreteniéndonos. A ti que vuelves. Capérez. Mil gracias a ti, de verdad, señor. Es un placer, primo. Es un placer Muchas gracias a ti, hombre Green Cities Como el triángulo que se ve un poco a la izquierda de esa zona Con árboles pero chaparritos Ya quizás si, ¿verdad? Decorarlo no va a quedar mucho más remedio Lo único que pensaba es Si podemos ceñir esto o a esta parte de la altavuesta De aquí abajo, que me da igual Poner ahí parkings, por ejemplo, y con esto hacer lo mismo Que es como unirlos más, tío Que se toquen un poquito más Y aquí nos queda una zona parking Súper fácil Reducimos el tamañaje del cuadrado A que esto va a ser imposible Eminentemente, pero a lo mejor uno de estos Si que cabe Ahí va, no Ya, y esto que tampoco lo quiero poner aquí, tío No quisiera yo, para esa zona ¿Qué radio es esta? Ginzolm Esta es la de Radio Piano Túnez Primo Muchas gracias Caperez, de verdad, por los ocho o nueve mesazos de Prime Un gusto, secreto, bienvenido ¿Se me te ha hecho un cuadro? ¡Ojalá! Bienvenido, secreto, ¿cómo estamos? Sergio XM Rapela crack Bienvenido, Sergio Un placer leerte ¿Qué tal, tío? A ver Veamos lo que es lo visible Mercado navideño No Grande Pequeño No Mal Todo esto se haya puesto, ¿verdad? Ya existe Ya Me arrepiento un montón de haberlo puesto Porque no sé dónde está La del angelito este Que es como Nada Aquí sería súper Ostras Se tiene un teléfono móvil, tío Literalmente No duele como el alma Poniendo eso ahí A mí un poco, ¿eh? Es que estas son las vanidades Son muy feas ¿Para qué meteorito? Ah, este tampoco lo quiero, tío A ver En este había otras cosas Para poner esto que era La plaza elevada ¿Puedo vender nuestras inversiones Y subir esto del nivel? ¿De level? 250.000 Vender Pues hombre, sí Vamos a ganar 96.000 Vamos ahí haciendo unos dineros Eh Más 426 La industria agrícola Esto no pierde pasta en la vida, ¿eh? Comprar Y que vaya generando un poco de pasta ahí Ahora sí podemos venderlo pronto Y subir de nivel la bolsa Que la bolsa sube de nivel Y al final aparece un bitcoin en lo alto Y queda feísima, ¿eh? Un edificio de parking ¡Ostras! Pero si no cabe ¡Ostras! Pero va a quedar como súper amontonado, tío Me gustaría que le diese como aire, ¿sabes? Vamos a que le dé como un poco de desahogo ¡Uf! No No Este es el Barza Paradox No Una donación para la 4.090 TIFE De 48 GB de VRAMDDR9 Y que consuma 8.000 vatios hora Para mover el CITIS 2 a 15 FP Correcto Muchas gracias, señor Majorana por los bits Me lo guardo para la tarjeta Y para el aire acondicionado No cabe tampoco esto Muchísimas gracias, señor Majorana Un placer, doctor Esto cabe justo ¿Tienes aeropuerto? El mono no, todavía no Habría que probar a ver qué tal queda una pérgola ¡Ostras! Ahí me ha dado Se me han olvidado las pérgolas, primo Muchas gracias por recordármelo Que esto al final es Alpha y Omega Gracias, señor Majorana, primo Demasiada pérgola Demasiada poquita pérgola, ¿verdad? Pero de anchitud Salen 4 malos de la calle Espérate que a lo mejor me caliento al final Espera un momento A ver, mira Este y este son iguales de tamaño, ¿verdad? Quítame ese Voy a meter de sitio, anda Vámonos allí arriba No sé dónde lo quiero Hostia, más chiquitito de lo que parecía Bueno, está bien A ver, muy pérgola ¿Y si puedo poner otra pérgola para el otro lado? Porque vamos, sería de voltereta eso Este edificio es que mola, pero claro Muévete, primón Ponte allí arriba Después estoy ocupado, pero aquí no Hay como un punto Ni anométrico en el que lo puedes colocar Vaya jardín Este vamos a desplazarlo de la parte de abajo, porfa ¿Cabe otra pérgola aquí? Me estás contando Fantasía Hostia No sé Dígolo, ¿qué tal? Está justo la plaza que pensé para ese sitio Sí, ¿eh? Este porro no sube Si hacemos un parque con una tarta en el medio Me suena totalmente, tío Eso fue por el aniversario de 8 años Que fue el 15 de abril, si no recuerdo A ver, ¿podemos hacer esto más feo? Seguramente, un segundo ¿De qué manera? ¿Cómo puedo ampliar la fealdad de esto? Mejor así Bórrame este que me molesta Pero fuertemente Aquí va a caber otro parking Como si fuera una cosa casi mágica Espérate un momento Voltereta Vale ¿Qué más? Vamos a rellenar los cuadraditos Que nos falta por rellenar Bien Hombre, las pérgolas son feas Pero a mí me gustan Las pérgolas siempre Cambia el color de la pérgola La pérgola doble no mola ¿Cómo que no? ¿Me estás contando que no? Me encanta A ver, un momento La otra pérgola La que es grande Es que es demasiado ancha Tío, para esta zona No, es demasiado ancha A mí la pérgola doble No me disgusta, eh Quiero decir Es como una plaza fea De un sitio Me gusta que sea fea, eh Claro, con mis defectos Así es, Luz, tío Sé que sois pasajeros Que te cuento Si ya lo siento yo Más lo siento yo, Luz Créetelo En estas plazas Vimos que tampoco Además estaban todas Con una calle en medio Menos esta de aquí Pero no cabe por una cosa Ni anométrica también ahí Ya, quítame ese de allí Pero bueno A ver qué hacemos con esto Es que los triángulos mal, eh Triángulos mal Podemos romper el triángulo por aquí Por esta parte sí que podemos hacerlo Como más o menos planito Porque podemos unirnos Hacia aquella parte de arriba Pues voy a dar como una cosa aquí Y eso problema otra tica, eh No sé si me ha dado placer Estos milagros O tu voz Puedo poner una voz Muy irritante también Vamos a ver El DLC de los coreanos Hostia Solamente me quedó un edificio ¿Qué ha pasado aquí? Ah, eran de Japón Eran de Japón Y esto Esto sí que se pueden Duplicar, ¿verdad? Por lo visto Mmm Hotel Resort Fíjate No Esto está centrado Que no ha sido bueno o malo Pero está centrado en todo el medio Creo Creo, creo, creo Creo que lo suyo es Hacer esto Y esto Me cago en la mano ¿Es por el edificio? ¿Soy yo? Es por el ángulo de la calle ¿Verdad? Borrame esto un momento Primón ¿No es viable esto? A ese nodo Pero a este no Fíjate Porque es Como Tiene un pixi De más de ancho Esto, eh ¿Veis? Como se extiende un pixi Lo puedo desplazar más Hacia la derecha Un pelín más Creo que sí Creo que ha funcionado No estoy seguro No A ver El caso es que hasta aquí Llega el tío Es por el ángulo De esta calle Y aquí Demasi se acorta La distancia Ya Vaya Estamos haciendo una plata Que es un horror Te hace un World Trade Center No podemos poner Dos edificios iguales Tío Es lo malo Pega el estilo Ya La verdad que sí Se pegan O sea Encajan bastante guay Pero esto es por esto A ver un momento Se ha curvado Esta un poco ¿Veis? Pero a malas penas O sea Una cosa Minimal Me gusta Me sirve Me sirve así Se ha roto Porque es una curva Esto en sentido Va a seguir pasando Así que lo mejor Es que nos acostumbremos Cuanto antes Justo eso Perfecto En Japón Hay dos casi iguales Ya tío Lo que pasa es que No podemos poner Edificios iguales De este tipo Monumento Porque al juego No le gusta eso No quiere Vamos a ver Amazon Parking Esto Lo estoy haciendo Y conforme lo estoy haciendo Me estoy dando cuenta Que me estoy arrepintiendo Un poco Así que no sé yo Mañana es que va a quedar De todo esto Lo que me encantaría Es poner los parches Del tipo de aeropuerto Pero no sé si me los va a dejar Poner aquí ahora ¿O qué? El pequeñito Se va a perder El edificio de allí De enfrente Fíjate Ya ¿Y aquí se perdería algo? No Porque si perdemos Las de enfrente también Hostia tío Es que Vale Ese me sirve Y este no Porque en los parkings Sí que se pueden superponer Fíjate Y en las prégoras también Lo que no se puede superponer Es en estos edificios Ya Y sin embargo Aquí lo puedo colocar Veo unos árboles A casco porro Y ya está Ya Tiene pinta de eso Este aquí es imposible Porque superponemos Con el edificio Aquel está yo Ocupado el espacio Y este de aquí Superponemos con aquellos Y esto Nealométicamente Se puede colocar En algún sitio A lo mejor Romperemos el edificio De hecho va a salir Un pedacito por allí Que igual Ni siquiera es mala cosa Hombre bonito Bonito Rapela Mira lo que te cuento Espérate Se viene Se viene más aquí Te digo más O sea Como no nos va a dejar Hacerlo Vamos a hacerlo así Vamos a poner aquí Unos parkings normales ¿Vale? Perfecto ¿Cabe aquí lo del taxi? Ni de broma ¿O qué? Es demasiado largo Creo No Sí que quiere Ahí Vale Vale Estamos bien Estamos llegando Señor Rapela ¿Qué tal? Instakill Bienvenido Sugiyo Bienvenido Llega hasta tanto No te preocupes Hombre Pega un edificio Alto En la zona De 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 la zona ¿En esta de aquí? Sí posiblemente Tío Sí es muy probable Esperate Vamos a rematar Primero todo esto Vamos a ver ¿Qué hacemos aquí? Porque tengo yo aquí Unas diativas mentales Que flipas Y ahora lo vemos ¿Vale? A ver Esto aquí Así Vale Parte del programa Lo hemos solucionado Más o menos O sea Y esto tiene un angulito Para arriba Que es maravilloso Aquí sí que podemos Poner lo de los parques Y ya está Vamos a dejar Que todo eso Se va zoneando Esto lo pintamos Incluso Puede salir Un camino De hecho Hasta aquí también Este caminito Puede continuar Un poco más Aunque creo Que se va a partir ¿Verdad? La distancia Es muy corta Ya Y sin snaps Feten Se arruga El segmento De arriba Pero estoy Dispuesto a asumir eso Lo que no me gusta Es el color De la calle Fíjate tío Si hacemos zona Peatonal Los parkings Que para nadie Aunque los parkings Están vinculados A la zona exterior No debería ser Esto una zona peatonal Solamente para cambiar El color de las calles Por las que se mueven Que se va un pelín más oscuro A ver lo que te cuento Y ahí pone el edificio De mantenimiento Por ejemplo ¿Verdad? Con arbolitos incluso ¿O qué? Toda la zona interior Hay una que se ve Más oscura que esta ¿O qué? Es mejor así Camilo Bienvenido Mapache Bienvenido Cítitos Casi Llegan 96 días pronto Pero estamos ahí Bienvenido Mapache Al final te ha quedado Curiosa la plaza La pelada ¿A que sí? Desde Japón Hay doctores Casi iguales Creo que las posiciones De la ciudad europea Vamos a mirarlas Ahora Primo ¿Este cómo se ve? A ver De feos parecidos De hecho Estos son como Más antiguos Son más clásicos Tío Es que estar en vanilla Tiene estas cosas Tenemos que asumir Ciertas cosas En plan La vida es como es ¿Sabes? A veces te da Limones Y hace limonada No tiene más Ponme aquí unos cotongumbates Estos majísimos Los cotonguses Vale ¿Qué es el tema aquí? Ahora Conectar un área de servicio Para estas gentes Estos nianos Que están puestos por aquí Además No Estos son los hoteles Además Pero claro Igual algún hotel Deberíamos poner Espérate que te calienta Rapela Hostia Este que grande es Un momento Puede ser Bueno por aquí No se me olvide No me se olvide eso Tela No me topa Si haremos una calle De Las Vegas A ver ¿Dónde estaba puesto Lo de las zonas patronales? Aquí al principio Del todo ¿Verdad? Sí No se puede colocar En esta carretera Porque tiene que colocar Una carretera Básicas Ya Pues ya estaríamos Si hubiese mercancías Pequeño Aquí realmente Con el de las basuras No sobra Lo que pasa es que No creo que quepa En ningún lado ¿Verdad? Si después haremos un píxel Nos quedaremos fuera igual Y esto está dentro Pero fuera ¿Verdad? O sea ya me entiendes Ese punto Podría atender esta zona Lo que me pregunto Es ¿Puedo pintar esto También como antes Con lo del aeropuerto ¿O no? ¿Sin cargarmelo de arriba? No Ya O sea aquí sí Esto es viable Y este no Porque está el otro edificio Espérate Dame ahí unos parquines Anda Fue un acierto Mirar la zona financiera Un hotel que Que guste de oficina Ya estamos ahí Lo que pasa es Vamos a ver cómo queda También puede ser Que no quede bonito Y que otro día Y que otro día lo rehagamos O sea eso es bastante probable Pasa a veces A veces hacemos cosas Y luego digo yo Vaya jardín Hemos montado ahí Primo Y luego lo deshacemos Y lo podemos hacer Pero no hay problema con eso Ya es que los triángulos O sea mira que intento De evitar hacer triángulos Justo por esto Porque no le sientan nada bien Al juego No hay casi recursos A la hora de completarlos Este espacio ya está ocupado Y este es demasiado ancho Para colocarlo ahí ¿Verdad? Se nos va a meter dentro Y estas Este cabría y ese No Se queda un hueco también Es un pelín más ancho Pero estamos igual ¿Y este de aquí qué tal? Se mete dentro también ¿Y este qué tal? Un pelín más ancho Pero estamos parecidos Me cago en la madre He quitado lo que no quería Me apunto al fondo Para la GTX 5204653 Para los 16 FPS Muchas gracias señor Molivdo Por los bits Primo un placer El día que me compré La 490 Os aviso Os paso el presupuesto Y vamos todos juntos Muchas gracias Molivdo De verdad por los 100 bits Tres la vez con el alma Primo Dios te lo pagué Pero fortísimamente No sé con lo que tú quieras ¿Con qué te gustaría? Por pedir que no quede Molivdo Tú no te cortes Tú pide Y ya luego Ya vemos si se puede proveer o no Zona peatoneal A ver ni el cazador Me gusta Hostia vaya Hay un edificio aquí Gracias Molivdo De verdad Rapela para algunas zonas Donde no puedes poner Las texturas de concreto Puedes usar caminos Llave perda tío Tienes razón Tienes razón Primo Tienes razón Tienes razón Con eso Los senderitos Va a ser este menos feo Que el que he puesto Es que el color Del que he puesto No me gusta nada No sé por qué Lo veo como muy distinto Este es el mismo La oficina municipal Es más chiquitita Me gusta más tío Además Mira Nos deja aquí Un espacio majo Ahí igual sí Podemos poner La zona Lo del aeropuerto Lloro Lloro No es la vida A veces una cosa maravillosa Otras veces no Pero a veces sí Dices Hostia Qué lujo estar vivo Otras veces dices Juego en todo A ver si se acaba pronto Esto es lo que decía también Ah Se va a quedar un pequeño defecto Pero mejor un pequeño defecto O sea Me vale un parche feo Con un agujero bonito Eso decía mi abuela siempre Hostia Aquí ya Igual ahí ya no Ya no comulgo Con la Con la declaración esa Diego lo eso es Lo que pasa es Aquí va a ser difícil Quizá a lo mejor Uno de estos tío Porque estos Se enfocan en cuadrícula Lo bueno es que está la sombra Y no se ve Pero feo como un pie El maldito El asqueroso Y aquí va a ser imposible Encajar uno de estos ¿Verdad? Ni hablando con nadie ¿O qué? No Aquí va a ser imposible Del todo Ya Pero la plaza Fíjate La hemos rematado O sea Como las cosas que se matan Me refiero ¿Qué colocamos ahí atrás ahora? A lo mejor aquí Una de estas plazas Aunque sea medio feota ¿Podemos vender la inversión? ¿Ya hemos subido De level aquí o qué? Hostia Hemos perdido 100.000 dólares Cago en la mar Jugando a la bolsa Indulta genérica Comprar Comprar Está subiendo A ver si sigue subiendo No Estaba subiendo Pero empieza a caer O sea Vamos a perder pasta Vende Vende Quita Quita Yo comprando bitcoin ¿Alguno? ¿Alguno que haya iniciado Una subida importante? Esta no ha flutuado mucho Nada Esto se va a mantener Ahí bajo un montón de tiempo Esta está en plena subida Logística Transacción Con un millón y medio Correcto Ahí estamos Cerca del reloj En una unión ferroviaria En una Cerca del reloj En una unión ferroviaria Este tiene una fuerte desnivel Cierto Sí Sí Eso hay que arreglar Ese parche Un hiper Veo todo ese concreto Y me da un calor De pensarlo Que van a sufrir Ya Pero bueno Son gente de dineros Y aquí tienen Aircondiciono seguro A ver Busquemos una plaza De estas De las originales Del juego Vaya Historia Eso Esta aquí Es grande ¿Verdad? Grande Esto a mitad de una calle No nos sirve Tampoco Ya Esto es grande Esto a lo mejor No Grande también Nada Tampoco quiero poner Aquí a la virgen ¿Sabes? Fíjate Bueno O sea Espera Me estoy cargando aquí Las Las cosas De no Que no me tengo Que cargar Esto De este parche Lo pusimos aquí ¿Verdad? Correcto Ahí atrás ¿Qué le ponemos? Tío Un parking gigante O sea Un parking De los De los Ranchotes No Y uno normalito De estos Se ha quedado Se ha movido Un poco No es todo Lo malo Fíjate No es todo Lo malo Primón Y algún elemento Chiquitito Para colocar Por aquí Tendrá A lo mejor Algún Perdido De la mano De Dios Porque Estos eran ¿De cuánto? ¿De exactamente? ¿De qué tamaño eran? Es lo mismo Mira Quítamelo Que tenga Me cago Una marcelada Se elimina Todo lo de arriba Va a ser mejor así Parece un gran centro comercial Ya Pero es que Sí Son edificios De gestión Del gobierno Si tienen La de vieja usanza Que prohíbe El paso de vehículos Particulares Puedes hacer negocios Con gasolina Grasienta Yo le olviden ¿Aquí te refieres? Está pidiendo El reloj de City 2 Una fuente De esa que puedes colocar En cualquier lado Ya También lo de los Food trucks Es cierto Tío Estos estaban Props sueltos Que tienen que estar Por aquí No Aquí están los props sueltos Pero esta fuente Fíjate El tamaño que tiene O sea Antes de poner eso No No Están estas cositas mínimas Pero es que No No me No Ni compensa Ni interesa En City Para decorar Estas cosas así Un caballo Fíjate Ahí De cobre oxidado Pónmelo Stone edge Aquí No 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 Eso no va a ser Esta fuente Es un pelín más grande Pero es que Fíjate el tamaño que tiene Es que no aporta Nada Ponerlo eso ahí Probaste en poner Algún pueblito solitario Cerca de la autopista Que nadie usa Quizá para darle Más codón de coche Machucante Leí el todo día Por comentarios Y lo dije De hecho En un directo Primo Que nos falta Eso justamente Ir al tema De la autopista Y darle ahí Un poco de Más uso Pero sí Estoy de acuerdo Mira Espacio de ocupado No me ¿Cómo? ¿Por quién? Por el nodo allí arriba No entiendo ¿verdad? Madre mía Que injusta La vida Del jugador De Citi Skylands ¿Eh? Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Es que La precisión Nealométrica No me sale Solamente De ángulo Porfa El snap De ángulo Ahí va ¿Y de qué Para vías podemos? Estamos pidiendo A lo mejor mucho En la vida Vale Y aquí No se ve Para el edificio Este edificio Mira Este no tiene conexión Con los snaps Y el otro sí Vale Vale Yo contento Con estas cosas Hostia Ya Esto podemos hacer Con la guía Para vías A lo mejor Mágicamente ¿O qué? No lo sé Me lo pregunto yo Como vosotros Ahí va Si podemos Quitamos esto ¿Ponemos adentro Longitud de vía? ¿Y ya para vías? No No tenemos Licencia moral Para hacer esto Quítame esto Un momentito Está casi Retorno O sea Está ahí Quiere Está cerca Pero no está Pero bueno Me sirve eso Se va un poco No está bien puesto Esto estaba aquí Esto estaba donde estaba ¿Aporta algo esto? Solamente un rellenito Ahí Sí Mejor que el joyo Pon esas columnas De piedra Así Me quedaría Vamos No Vamos a poner eso Te va a quedar feísimo No sé si me entiendes Estos van a ser Cottonwoods También por aquí Todo esto Viene Cottonwoods Vale Y las zonas Que están vacías Podemos ver Que ponemos Tampoco hace falta Hacerlo hoy Pero bueno Esa plaza Mira Me gusta Porque más o menos Está como resuelto O sea No es lo más bonito Como hemos hecho nunca Tampoco es lo más feo Yo digo Es un montón Pero es que lo siento Como tal Lo siento así Luego se Decorrar el edificio Este aquí Detrás de la bolsa Que creo que aquí Lo que sí podemos hacer Sería como una especie De patrón Geométrico Pero bien O sea Geométrico del todo Dentro de lo que sea posible Vaya Pues empezamos bien Ahí con lo torcido Que está la cosa A ver Cuadrícula Please Snappa cuadrícula Solamente Vale Vaya jardín Quitame la que para vía Me parece Quitame la que para vía Vamos a ir No Va a hacer falta luego Aquí viene geometría La escultura del pollo Y el oso Perfecto Esto va a partir De aquí también Vamos a hacer lo propio Le hacemos como una especie De parquecito geométrico Ponemos un montón De albustitos Y esto queda fetén Ya verás ¿Tiene esta acción De transporte público La zona está alta? En principio No tampoco Tío Mira Eso es una cosa interesante ¿Qué transporte tenemos aquí? No llega El metro No llega nadie Ya Pasar por una estación De metro Tampoco me parece Apropiado Ni un jab de autobuses Ni nada así Tampoco Ni el tren El tren menos Esto Vamos Aquí como Como si lo echamos De un tejado Y esto es muy grande Me mola un montón Porque Estación de metro Multinivel Pero claro O sea Me mola el edificio Pero no la funcionalidad Que tiene Ponemos el edificio ahí Quedaría súper guapo El edificio Pero la funcionalidad Que tiene Va a ser lamentable Luego No va a valer para nada Vamos a decorar El parquecito este Y luego enfrente Quizás nos hacemos Otro parque O algo así No estoy muy seguro Esto me encantaría Porfa Puedo pedir O es mucho Ya Quítame la estatua Del pollo Y la vaca Esta Vale Vamos a quitar Esto primero Ya Quítame la guía Para vías También Vamos a ir por Cuátriculo Solamente Desde aquí Es correcto Lo viene siendo Y esto está aquí también Y ahí de aquí Para vías No está Pero parece O sea Yo sé que es ahí Vamos a ver Cómo hacemos La geometría Aquí ahora Detrás de la bola Un palacio gigante ¿Cómo? Hay una plaza Que se convierte En un código QR Pues creo que es Para ver el lanzamiento De Cities 2 Y ese tipo de movidas Tío La movida Es que hay que clicar Donde hay que clicar Y no más allá Este se va a ir de largo Tiene que llegar Un poquito más O de hecho Queda desaparecer Y luego unirlo Tío No Se queda fuera Fíjate Pues muy poquito Pero se queda fuera Aquí hay para vías otra vez Ahí estamos Creo que podemos Hacer algo así No sé muy bien cómo Pero algo así aquí Quiero que esté Como un poco vacío Esa zona Que se ve un poco Como de aire Que no esté todo amontonado Hemos ganado aquí Unos dineros 98.000 Lo vendemos Y ya subimos De nivel esto Perfecto Justo ha flutuado 13.000 al final Justo Hemos perdido La pasta en el último instante Me cago Esto está en caída libre Este está subiendo ahora Y no está genérica Correcto 600.000 dólares Comprar Chao Se convierte en código Curre durante la noche Sí tío Es spam de 72 Básicamente Ahora que me gustaría Aquí activar No sé cómo hacer aquí Esta zona geométrica Creo que deberíamos marcar Como un cuadradito Por aquí Vale Esto se puede No porque tiene un ángulo Muy cerrado tío Me parece preocupado Ay Dios Ay Dios Ya no va a haber un ángulo aquí Un concreto De poder utilizar ¿Verdad? Si luego ya mano Va a dar un dolor De verdad Ostras Si lo hacemos sin snaps Todo ese agujímetro ¿Qué tal? ¿Cómo va a quedar eso? Hoy es el día De los cuadrados Dentro de cuadrados O sea Cuadrados con cuadrados dentro Quiero decir Bien Ahí va Usted tío No sé bien Qué hacer con esto Unos matorrales Para hacer una especie De jardín Sí eso Hay peguero Señor Gracias por los primes O sea Sí Por los regalos Gracias por los bits Tío Dos horas escondidas En el baño Viendome Espero que sea mentira Pero me haría muchas gracias Que fuese verdad Señor Muchas gracias De verdad Un placer Que vaya muy bien Lo que quede de trabajo Señor Un gusto Gracias por venir De verdad Vale Cuadradito dentro De otros cuadrados Aquí ¿Cómo puede quedar mal eso? Rapela De ninguna forma Es lo que te cuento ¿Y este qué pasa? Que tiene un tamañaje Pues súper chiquitito Y aquí me vas a decir Que me he quedado Como corto o largo Pero no sabemos bien Qué verdad Podemos no hacer Snap en ese punto Primero eliminando este Y luego tratar de unirlos ahí ¿O va a ser la distancia Muy corta? Me pregunto yo No lo sé Ahí va Ahí va Ahí va Luego me tengo que ir Más para atrás Más para adelante No estoy muy seguro Ostras tío Que se quedan pegados Los segmentos Esto es súper molesto Que tengan como esa Ahí va Bien No vamos mal con esto No sería comprarlas Cuando están en caída Ya Pero cuando están Lo que pasa es que La caída Cuánto tiempo van a volver A tardar en subir Además esto es Esto es Funciona como funciona Esto es súper loco No es No es que haya detrás Una lógica tampoco No es que O sea Que tú hagas algo En la ciudad De repente las acciones Suban o bajen Esto lo hace él Como le sale del pie Entonces es un poco Un juego que yo entiendo Que tiene más que ver Con el azar Que con otra cosa Esto a mí me satisface Bastante si ponemos Bien dar justitos Alrededor de todo esto El director de un muchacho Que se le olvidó Que tenía un examen Y para no tener que ir Fingió Tener un dolor de barriga Me gusta eso Y al final le quitaron El apéndice Por con tal de no Dezapar su mentira Hasta las últimas Consecuencias Me gusta Vamos a ver Arbustitos de estos Tío Son muy chiquitines Y de flores De flowers Propline tool Eso es para gente Propline tool Es para cobardes Las carreteras Muy ancha Tío Es verdad Y la distancia mínima Es esta Es muy ancha La calle Tío O sea El nodo Es como súper gordote Ahora las acciones Vamos a Yo creo que Vamos a comprar Un cubo de acciones De todas las que hay Y al final Quiero decir Si ti se está hecho así La cosa va a salir ganando Vas a salir a ganar Da igual lo que hagas Porque el juego Ahí quieres que sigas jugando Que sigas teniendo pasta Hay peguero señor Muchas gracias Don ping pong Dale las gracias a hay peguero Que estaba ahí El señor saliendo de gas Y hoy se ha regalado Un asunto más Muchas gracias hay De verdad Un placer primo Corre que como te pide El jefe macho Y pierdas el curro Ya no me puedes regalar nada más Joder ya Si me voy Muchas gracias hay De verdad Toda vez con el alma Tío Súper generoso conmigo Primo Dios te lo pague Ahí Con un trabajo Con el que no tengas que ir Que te pagan por ser Por existir nada más Estás tú durmiendo ahí Y tú diciendo Paz Aquí estoy ganando dinero Ustedes me ha ido a la línea Muchísimas gracias hay De verdad Un placer primo Mira como se pinta De verde esto Qué cosas Las distancias Equidistantes ¿Es la pena? Efectivamente No Y aquí que hay sombra Ya ni te cuento Me pasan como los viejos ya Que cuando hay sombra no veo Tengo que hacer así Afinar la vista Azuzarle Para ver algo Ahí va Me cago en la mano Sí pero al final Este tipo de decoración Es como el más El más socorrido Pero el que mejor queda La parte es colocando Una avenida peatonal Por aquí Tío Pero había que deshacerlo Ya hecho Pero no es mala idea Tío Se me juntan Dos cosas en la cabeza Como quede mal ¿De quién es la culpa? Gracias De un ping pong De Ricardo Perfecto No sé cómo puedes hacer Para no tener problemas De tráfico A mí lo que me ha fastidio Es la partida Siempre Buen va Pues llevando O sea literalmente Llevando muchísimo cuidado Tío De verdad El tráfico No es culpa tuya Tampoco No está bien hecho No está bien hecho En cities No se gestiona bien Y da muchísimos problemas Tío Pero no es una cosa tuya Que alguien me abanea Ricardo Por favor No me acaba de gustar Me gustaba más Como estaba antes Tío Que no era mala idea Primo Pero me gustaba más Como estaba antes Así Que no tiene acceso A la zona Cierto es Tampoco de falta Que conste en césped Vale Lo que me gustaría Es hacer En todo el perímetro Este perímetro Lo mismo De las florecitas Lo que pasa es que Es un poco Un peñazo ¿A que sí? No es divertido De ver Es más divertido De hacer Que de ver Y de hacer Tampoco es especialmente divertido O sea que Ya me lo imagino Así que es verdad Que luego el resultado Lo vale Ha tenido que hacer Esto imperatur Vamos En torno a ser 7 millones de veces Problem tool Vaya mod Que solamente Nos damos cuenta De las cosas de la vida Cuando ya no están Ay disculpa Que no hombre Que no por Dios Ricardo te lo digo de broma Si es por probarlo a ti Que me parecía buena idea Pero luego cuando lo he visto Me pasa un montón Tío Yo veo algo que me parece bueno O sea pienso algo que me parece buena idea Luego lo pongo y digo Pues me gustaba más antes Pero es que quizá Ando un poco elegido yo El segmento correcto Pero muchas gracias hombre Por Dios Chao jamel Me se cuida señor Pero problemas de tráfico O sea problemas de tráfico Hay Lo que pasa es que Vamos como pensando Soluciones todo el rato Tío Muchas veces Lo generamos a propósito Y luego vamos como Volvando soluciones Poco a poco Ese está un pixie de vio Ya tío Ya Adri Ya lo siento tío De verdad Lo siento un montón Y aquí viene la sombra Yo entre la presbicia Y lo que no es la presbicia Pues ya ves tú Apreta Frunciendo el ceño Como si Sabes Tuviese un superpoder Frunciendo el ceño Ven más lejos Con más claridad La verdad es que es triste Que esta herramienta No ha sido mejorada En el juego Que se está quemando El juego literalmente Y que han tenido Los santísimos huevardos De hacer que la decoración En City Sea hecha de esta manera O sea y no hay más Como no hay Ningún interés Por mejorar eso No sé cuando tiene que costar Implementar una de estas herramientas En el juego Cuando un tío En su casa En su sotanillo Trabajando por las noches Puede Hacer un mod Que lo haga tío Sí pero me gusta más La zona esta Ya está como más completa Y que va a seguir igual En el dos Total total Tenlo claro que sí En realidad eso ayuda A lo mejor Mayorana Ya pero pues Eso es una movida Que reduce Como Sobre todo yo que soy miope Cuando guiño los ójicos así Es como que reduzco el ángulo Por los ¿Sabes? Los distintos ángulos Por los que la luz Entra a mis retinas Y eso hace que vea como ¿Sabes? Se concentre mejor Leí una vez algo así Relacionado con eso tío Como mirar a través de un agujerico Yo que soy miope Lo he comprobado muchas veces tío Si miro a través de un agujerico Pero mejor que si miro Así a A vio a vista Lo que pasa es que Reducir un montón El nivel de luz Que te entran los ójicos Y no ves un pijo Si no es a plena luz del día Arboletes Aquí eran cuatro rapel A lo mejor Hay que juntarlos más o qué Pues igual sí De hecho voy a poner Del extremo Y lo voy a poner Dos de medio Ahí estamos Va a ser mejor lo que ha dicho Ricardo Pero de largo Ricardo que razón tenías Que buen la muerte Que razón tenías Tiene que ser un mod automático Debería Ser alguno un mod automático Sí Si tienes el monstruo Y los moders Le han dado la vida Literal El saco de física Y el ángulo de entrada De la luz en la córnea El iris y la retina Exacto Ayuda a los miopes A los que tienen hipermetropía No al contrario Empeora la visión Hago eso Tenía entendido Tío Ricardo Tenías razón Primo Y me como mi sombrero Perfectamente Y vamos a hacer Lo que ha dicho tú Pero fuerte Anda que esto Está torcidísimo También No sé si este Es el mejor camino Es un camino Pero sí Mayor Es que como leo Un montón de spam Y de mierdas Tío Algo eso tenía entendido Es como Al final entran Un montón de rayos de luz Con diversos ángulos Y como lo que yo tengo Es como el ojo Es como un pelín más largo ¿No? La imagen no se refleja En el fondo Del ojo En la macula Entonces se refleja Se está como un pelín Lejos del sitio Y cuando yo guiño los ojicos Los que están más perpendiculares Van como mejor enfocados ¿No? O una historia así Tío Ahí va Ahí va el copón Este va a venir a buen sitio Este vamos a tener que hacer A ojímetro Ya está Perfecto Es mejor Ricardo Tenías toda la razón Me como mi sombrero Primo Muchas gracias De verdad No quería yo Pero al final Tenía que ser Te juro que entiendo Yo también soy miope Ya ves Es una putada Yo de hecho Tengo gafas Desde que tenía 6 años Tío O sea Quiero decir Las gafas Me incomodan Cero Literalmente No soy consciente Ni de que las llevo Pero hace un montón de años Además Vamos a Ricardo Un aplauso Desde mi casa Tío Con las orejas Tenías razón Esto es mucho mejor Y trabajas con el alma La sugerencia Primo ¿Eres miope? Yo miope Tampoco mucho ¿Sabes? Pero lo suficiente De todas formas Que si eres miope Hasta donde yo tengo entendido Da igual que tengas Una dioptría O que tengas 7 Que lo único que consigues Es ver mejor Un poquito más cerca Pero al final de lejos Te ves como el orto Igual Eso es mayor No puedes mentirlo Confirmarlo Bien No estaría bonito Esto tío Pero claro Habrá que hacer camino Si eso es lo malo Que se van a unir A donde ellos quieran Pero aunque no sea simétrico Rapelir No da igual ¿Sabes? Sí Mejor así tío Ricardo Amén Ahí estamos Cuando juntas los índices De los pulgares Quedando un cuadrado A modo medilla Y si miras otra vez Afina más lo que ves Sí Totalmente tío Yo a veces Me quiero decir en secreto Porque no son cosas Que cuente yo por ahí Lo he utilizado Ese recurso tío Para ver mejor de lejos Es que ser miope Es una mierda O sea A mí a veces Me saluda gente Por la calle Que digo O sea Sé que es una persona Porque es un ser vívelo Que lo veo como caminando Pero vamos No tengo ni idea De quién es Vaya jardín Aquí no hay línea recta Que valga Es que si no son rectas Ahí va Ahí Está demasiado cortita Ahora Ya Déjeme Señor Por favor Suélteme Vale Perfecto Es algo como sencillo O sea Quería algo así Tío Como minimal Tampoco hace falta Que tenga muchas más historias Me encantaría Como unirlo a un segmento Esto es de aquí Pero esto ya Así que va a ser Como hablar con cripto Tío Esto va a ser imposible Bueno A lo mejor Borra pela Esto es viable Pues ya estaremos Ya me quedo más tranquila Y este no Porque va a pasar tan cerquita Que igual no me vale ni la pena Y luego se va a jugar contra Creo que Y esta más va a tener Como un ángulo de desviación Pero si este Lo prego para atrás Ahí va Desde qué distancia Era el otro Sí Ah Ahí va Déjeme No Y este si lo uno aquí No, no se va a poder Pues déjamelo como estaba Que casi me quedo más tranquilo Ya es que el desarrollo Ya no te lo preserva Ahí A veces cuando me baño Entro con las lentes y todo Pipe, ya ves Te entiendo, tío ¿Qué pasó? ¿Contesté el teléfono? Un rato resulta que ahora sí Antes no, pero ahora sí Totalmente, Ricardo Tenías toda la razón del mundo Soy yo un ser descreído Lamentable y asqueroso Que he dicho yo Ricardo no sabe lo que está diciendo Y ahora digo Qué razón tenía Ricardo Te lo prometo Así ha sido Nada, de verdad O sea, cuando he visto Tu teléfono he dicho Pero que me estás contando La pena Así que tenía usted razón, señor Gestión de inversiones Joder, no hacemos más Que para pagar más pasta Está subiendo esto Va para abajo Está subiendo Está subiendo Hay que esperar ¿Lo hemos comprado? ¿A 6,48? No A 6,77 Censé Es 48 Hay que esperar que suba Pues ya va para arriba No Ya subida Ya subida en ese momento A Don Dragón Llegaste tarde Sí, pero saludar al menos Gente, de todas formas Yo me voy a ir Que estamos aquí Son las 7 de la tarde Loco Se me ha calentado un montón El morro aquí jugando hoy Con tontería Me mola porque hemos hecho cosas Hemos hecho esto de aquí ¿Qué falta le hacía? Falta por decorar estas zonas también Pero hemos puesto un montón De arbolitos por aquí Escondidos Me gusta mucho la rotonda A suavizar el tráfico Es una barbaridad De hecho ¿No habrá que hacer algo parecido Por aquí también? ¿Que no? Yo creo que sí Sí Y alguien dijo una cosa Una sugerencia muy Muy Vamos Muy sencilla Pero es cambiar el sentido De esta de aquí Esto lo dijo alguien En comments ayer En los comentarios de YouTube Vamos a cambiarlas así Que yo creo que va a fluir El tráfico mejor también No me ha roto Los segmentos Vale, no me ha roto nada Aparece en naranja Como diciendo Ten cuidado No me toquen las cosas De tocar que al final Pero al final no se ha roto Vale, esto debería hacer Que parte de los vehículos Que quieren subir por aquí Podan subir por este otro Y que parte de los que bajan Por aquí Se puedan desviar Y tirarse por estas otras también Que sea el objetivo Que te vayas Si vas a aquella zona del barrio No hace falta Vayas por la principal Te puedes ir por aquí ya Y así nos ahorramos tráfico allí Esto debería subivizar un poco El tráfico 73% A ver cuánto estamos 71 Por ahí hay ¿Es configurada la zona peatonal Molipdo? Sí ¿Cuántos de los que usamos lentes Hemos hasta dormido con ellos puestos? Sí, tío Mayorana totalmente Sí, las dioptías Tienen que ver Con la distancia Que debe ser corregida Para que la imagen Se forme en el sitio adecuado Mientras más dioptías Más distancia Hay entre el sitio de formación De la imagen y la mácula Claro, pero eso al final Con una dioptría O con cuatro De lejos te ves lo mismo Que es nada ¿No? Tenía yo entendido eso, tío Te has comido Las peores horas de calor En la cabina Correcto Correcto, tío Si es que a mí me va Lo de sufrir me va Me va a sufrir Me va a sufrir Bien Esto en algún momento Debe notarse, tío Debe dar menos vehículos por aquí Y esto, por ejemplo Los que quieran subir Sobre todo los que van A esta zona del barrio ¿Ves? Este camión Si no hubiésemos hecho esto Tenía que venir por la principal Y ahora ya no Eso debe suavizarlo Sí o sí, necesariamente Tampoco están del sol Tráfico en la ciudad Yo estoy bastante satisfecho Con esa parte La zona esta No la hemos terminado Pero me gusta Porque ha evolucionado un montón De lo que era ayer A lo que es hoy Hay una diferencia Y esta parte No me disgusta Igual metemos el edificio Y ponemos ahí El líneano ese Queda un montón Por hacer todavía Un sprite en la bolsa ¿Cómo? Un sprite Ah, vale, vale Vale, vale Zona peatonal ¿Esto es zona peatonal? ¿O qué le pasa? Ah, porque hemos puesto Fíjate Porque está conectado a esta Que le viene justo de enfrente Vender Vamos a vender Antes de perder más patas Para que no veas Con la bolsa Ya la zona peatonal Tío Esto es un sin dios Claro Habrá que traerse esta Para que diga que esto Ahí está Tiene como su propio servicio Que no está fuera de contexto Al revés Hay un segmento Con de nivel Sí, yo, yo Lo miraremos Mi novio usa lentes Y hace poco Me tocó acompañarlo A comprar unos nuevos Y vaya que se gasta Tirao en eso 500 pavos No, 550 pavos Ricardo Me gasté yo en las que tengo 550 pavos Me costaron Es inversamente proporcional Entre las dioptías Y la distancia A la que puedes ver Mientras más dioptías A menos distancia Puedes ver bien Correcto De hecho yo enfoco Súper bien aquí Mirando como súper De cerca mayorana En cuanto manejo Mira no Vale He guardado la partida bien O qué Esto sea Vanilla 20 21 22 Correcto Guardar Lo guardable Gente de YouTube Hasta aquí hemos llegado No quiero yo gritar Que a lo mejor estáis durmiendo Gracias por verlo Hasta pronto guapos Y guapas Oye Gracias por verlo